Quiero darle la bienvenida a todos entonces aquí a InnovaRoss, una plataforma de CESA Agro para transferir conocimiento. Hoy tendremos una charla de herbicidas y estimulantes, compartiendo experiencias en el cultivo de arroz, que será impartida por Gemma Blandón y el Máster en Ciencias y Ventrenes. Te dejo a vos, Mauricio, para que des inicio. Perfecto. Para la cámara. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Mi nombre es Mauricio Barrios, soy gerente comercial de CESA Agro y antes que nada, pues quiero desearles, deseando que todos estén gozando de buena salud. Estamos atravesando momentos críticos, muy difíciles para el mundo y para Nicaragua, lógicamente. Así que cuidémonos, por favor. Todos estemos tomando las medidas necesarias en nuestras casas, en las fincas, verdad que realmente estamos complicados. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de InnovaRoss 2020. Como algunos de ustedes ya saben, este evento InnovaRoss, lo hemos venido realizando año con año, hasta el 2017, por obvias razones, verdad. Todos manejamos, no había, no hubo condición ni internamente como empresa ni externamente, podemos decir, para estar llevando a cabo estos eventos. Sabemos lo difícil que ha sido estos dos últimos años para los productores en general, no solamente para el arrocero. Muchos problemas que a todos conocemos. Sin embargo, pues ahora que nos estamos volcando y esta epidemia nos está empujando, nos estamos volcando a la parte o a la realidad virtual, verdad. No dudamos un segundo en que este año iba a ser una buena oportunidad para retomar InnovaRoss, que por muchos años lo estuvimos realizando. También como los que han participado anteriormente saben, han estado y han sentido cómo este evento, digamos, fue concebido como una plataforma, como dijo Silvia, para intercambio de conocimiento lo más científico posible. Realmente aquí no venimos a hablarles de un producto en especial, en específico. Queremos ser lo menos comercial o cero comercial posible. Siempre nos hemos preocupado por traer expositores del más alto nivel o que estén trayendo información innovadora y muy relevante para las plantaciones, de cara siempre a mejorar nuestro rendimiento, verdad, en campo. Ese ha sido InnovaRoss históricamente y esta no va a ser la excepción. Así que sin más preámbulos, nada más quiero nuevamente agradecerles a todos los que están sintonizándonos el día de hoy. De verdad esperamos que lo disfruten y sobre todo pues que les sea de utilidad estas dos charlas que traemos. Silvia ya dio más o menos una breve introducción. Hoy tenemos dos presentaciones. La primera, y hago introducción formal a Gema Blandón. La ingeniera Gema Blandón es nuestra encargada del área de investigación y desarrollo por varios años en la SISA. Entonces, ella nos va a estar hablando hoy de herbicidas y bioestimulantes. Como les digo, desde la parte lo más científica posible, entender qué es lo que hace el herbicida en la planta y qué es lo que ahora, porque está tan de moda el tema del bioestimulante, por qué le estamos dando tanta importancia al bioestimulante y más en arroz, siendo un cultivo de alta demanda en herbicidas, verdad. Entonces, vamos a estar entendiendo qué hacen dentro del cultivo y posteriormente nuestro invitado especial, el ingeniero Steven Brenes de Costa Rica, de la Universidad Earth. Ya lo voy a estar presentando en su momento. El ingeniero Steven nos va a estar hablando de modos de acción de herbicidas premergentes y la dinámica poblacional de malezas. Esa va a ser la segunda charla y yo voy a estar presentando igual al ingeniero Steven. Así que, bienvenidos todos y Gemma, te cedo la palabra. De acuerdo. Buenas tardes a todos. Espero que estén todos bien. Espero que me escuchen bien y por favor me lo confirman ahí rapidito en el chat si están escuchándome bien. Ok, de acuerdo. Me dicen que sí me escuchan bien. ¿Observan mi pantalla también, por favor? ¿Me confirman? Sí, Gemma. Todo bien. Adelante. Bueno, de acuerdo. Buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto y un placer para mí estar compartiendo hoy con ustedes. Como ya lo decía Mauricio, pues estamos en una época o en un momento realmente sin precedentes, ¿verdad? En la historia de la humanidad y estamos conscientes, pues, que la agricultura es algo que no debe de parar y no puede parar y, pues, por consiguiente, nosotros tenemos que estar ahí, pues, al pie o al llamado. Y aunque muchas cosas se paren, hay algo que no se puede parar del todo y es el tema del conocimiento. Y precisamente esa es la razón, pues, por la que nosotros hemos querido en este día hacer esta presentación. Vamos hoy, señores, a compartir con ustedes algo bastante distinto a lo que quizás estamos acostumbrados a escuchar, ¿verdad? En una charla de un proveedor. Porque no queremos hacer la típica presentación donde venimos y hablamos de productos. Porque para hablar de productos, pues, eso se hace en el campo, ¿no? Y eso se demuestra más bien en el campo. Así que hoy vamos a hablar muchas cosas. Cosas que quizás a veces se dan por sentado o cosas que nunca las mencionamos, ¿verdad? En una charla de este tipo. Porque pensamos, pues, que ya están claras. Pero quiero, en este momento, que realmente retomemos muchos conceptos que, como les digo, quizás ya los damos por sentado. Pero, pues, vale la pena volver a retomarlos. Así que voy a iniciar. Un momento. Vamos a iniciar desde lo más básico. Vamos a volver, por así decirlo, a las raíces. Y vamos a hablar hoy, pues, en realidad, hasta del concepto de lo que es una maleza. Porque, como les digo, son muchos temas que quizás nosotros los damos por sentado, que en el día a día, pues, no lo volvemos a comentar, no lo volvemos a compartir. Pero queremos que hoy, pues, todos saquemos o hablemos un lenguaje universal. El mismo lenguaje. Y, bueno, veamos desde cuándo el ser humano, o nosotros en la agricultura, pues, hemos tenido que estar luchando con un problema de malezas en nuestro cultivo. Y ahí ven esa línea del tiempo que dice, había una vez. Había una vez, pues, cuando nos remontamos al origen de la agricultura, 10.000 años antes de Cristo, ya se empezaba, pues, ya existía la agricultura, ya se producían alimentos. Pero, hasta los años, 1700 es cuando nosotros ya podemos empezar a encontrar literatura que nos hace referencia al control de malezas en los cultivos. Y en ese momento, pues, el único control de maleza que existía era el control de malezas manuales. En 1731, perdón, se inventa, digamos, el asadón y se comienza a trabajar con coberturas y con tema de labranza rudimentaria en los cultivos. Para allá, a los años 1800, pues, se empieza a trabajar en el manejo de maleza desde la limpieza de las semillas en el cultivo. O sea, limpieza, remover las semillas de maleza antes de sembrar. En los años 1900 es quizás donde damos nosotros el salto más grande en este tema de manejo de malezas. Empezamos con el mejoramiento genético de algunos cultivos. Pero, solo hablábamos en ese momento de mejoramiento con cultivos resistentes a enfermedades y a plagas. Y las malezas en estos años, finalmente, pues, son reconocidas como una categoría de plantas y todavía no existe, en ese momento, un programa de tolerancia a las malezas. Luego, pues, tenemos en esta misma época, ¿verdad?, comprendida entre el 1900 y los 2000, es cuando ya aparecen los primeros herbicidas. Y en 1941 aparece el primer herbicida que hoy por hoy todavía seguimos usando, el famoso 2-4-D. Y con el paso de los años, pues, vienen apareciendo muchos otros herbicidas más. Y, digamos, los más nuevos, y quizás son de los que más utilizamos en arroz y más tenemos registrados en el país, son los inhibidores de ALS, que fueron más o menos inventados por ahí del año 1990. Y también aparecen los cultivos Roundup Ready, que son los cultivos resistentes a glifosato o, pues, lo que conocemos como transgénicos. Entonces, está en una línea de tiempo, digamos, que se ha venido trabajando con las malezas. Pero hoy por hoy nos topamos, en el 2020, en la actualidad, con que, pues, quizás esta línea no ha sido la adecuada. Y hoy en día estamos viendo, o el tema de las malezas, el tema de los herbicidas, está siendo fuertemente criticado por un tema ambiental, por un tema de resistencia a los herbicidas, porque, pues, con todo este paso de los años, realmente no tenemos muchas opciones para control con herbicidas. Y, pues, se está trabajando, como les digo, una corriente muy fuerte en cuanto a control biológico y tratar de reducir el impacto de los herbicidas en nuestros cultivos. Entonces, veamos, permítanme. Veamos los supuestos. Los supuestos es que matar malezas es fácil, que los herbicidas lo hacen más fácil, que matar malezas es costoso, y que si usted tiene mucho dinero, entonces usted no va a tener un problema de malezas. pero yo quisiera que nosotros todavía nos vayamos, ¿verdad?, un paso más atrás y que definamos o que manejemos todo un solo concepto de qué es una maleza y por qué tenemos maleza y qué es tener un problema de malezas. Ok. ¿Qué es una maleza? Yo sé que, pues, como les digo, es un concepto bastante amplio y mucha gente, pues, maneja su propio concepto. Pero yo quiero que a partir del día de hoy y de esta charla, quizás todos nosotros manejemos el mismo concepto de lo que realmente es tener una maleza en nuestros campos. Y nos vamos a encontrar con muchas definiciones. Y una de las más comunes es esta. Una maleza es una planta mala, es una planta que está creciendo donde no se quiere, es una planta que crece donde se quiere que algo más crezca, es una planta a la que no se le han descubierto sus virtudes. Y esta afirmación a mí me gusta mucho. Las malezas siempre han sido condenadas sin un juicio justo. Porque realmente tener un problema de maleza o tener una maleza es dependiendo de la perspectiva de la que lo veamos. Y la definición más completa de maleza que hoy por hoy podemos encontrar es la siguiente. Las malezas son plantas pioneras en la sucesión ecológica secundaria, en la cual los campos agrícolas son una excepción especial. ¿Y qué es esto de la sucesión ecológica secundaria? Vean, la naturaleza es sabia, es perfecta. Y nosotros siempre vamos a tener que lidiar con un problema de malezas. ¿Por qué? Porque como lo decía anteriormente, ellas son pioneras en la sucesión ecológica. La sucesión ecológica secundaria es la restauración, digamos, de los sistemas o de los bosques. en donde las pioneras son las malezas anuales, las malezas que predominan en un cultivo como arroz, que son malezas que completan su ciclo de vida en menos de seis meses. Luego tenemos las malezas perennes, que pues predominan en cultivos perennes hasta llegar a los arbustos, después un bosque joven y finalmente un bosque maduro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros siempre vamos a tener que lidiar con este problema de las malezas. porque el ambiente o digamos esta sucesión ecológica está diseñada para que a partir de cada interrupción que se haga, que se haga en el medio, ya sea porque vamos a entrar a sembrar un cultivo o ya sea por, no sé, un incendio forestal, ella siempre se va a regenerar y las malezas son las pioneras, son el primer eslabón de esa cadena y por eso es que las vamos a tener. Ahora, las malezas pues han diseñado digamos ciertos mecanismos para reproducirse o para que nosotros las lleguemos a llamar malezas y cuál es la ocurrencia de malezas que nosotros podemos tener para que vayamos puntualizando todo este tema. Aproximadamente tenemos unas 250.000 especies de plantas registradas, ¿verdad? De esas 250.000, 200 especies son responsables del 90% de las pérdidas agrícolas y dentro de esas 200 especies tenemos 450 familias de plantas. Dentro de esas 450 familias, dos familias albergan el 40% de las especies de malezas y esas son las poáceas y las asteráceas y en nuestro caso puntual de arroz pues las poáceas son digamos las más a las que tenemos que ponerle pues el ojo, ¿verdad? o de las que tenemos con las que tenemos mayor problema. Ahora, ¿por qué tenemos malezas? Y realmente la respuesta es bastante sencilla. En un ambiente nosotros tenemos oxígeno, tenemos humedad, tenemos suelo y tenemos luz y eso se llama tener recursos ociosos disponibles. Entonces, las malezas como ya bien lo saben pues son especies oportunistas y van a aprovechar este tipo de recursos ociosos disponibles. Si a eso nosotros le sumamos esa capacidad que tienen las malezas para reproducirse que es uno de sus mejores mecanismos de sobrevivencia, veamos pues cuáles son esos mecanismos. Resulta que las malezas tienen una altísima capacidad de producir semillas. Aquí les pongo un ejemplo, una amarantasia puede producir hasta 5 millones de semillas por planta. La producción de semillas la pueden hacer bajo diversas condiciones, tienen una capacidad de germinar en diferentes ambientes, se puede polinizar ella sola o hacer una polinización cruzada y aparte que las semillas están adaptadas para hacer una dispersión pues a largo o corta distancia. Y uno de los factores diría yo que más dispersa la semilla somos precisamente nosotros los seres humanos. Cada vez que entramos a un campo de arroz, de maíz, de café, de cualquier cultivo que sea y nosotros entramos y hay malezas pues cuando salimos igual llevamos pegado en el pantalón, en los zapatos, siempre esas semillas y así las vamos regando y dispersando. Entonces al final es un problema que se reduce a algo tan pequeño como la semilla y es de aquí de aquí de la semilla de donde nosotros tenemos que partir realmente para hacer un adecuado control de malezas. ¿Por qué? Porque la semilla pues realmente o las malezas tienen un ciclo bastante 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 rápido para poder reproducirse. ¿Verdad? Tenemos una semilla de crecimiento vegetativo de floración semilla nuevamente y este círculo se repite y se repite. Entonces tenemos que centrarnos en ver cómo controlamos estas semillas. Y vean esto muy importante ya pues cuando hablamos del tema de malezas tenemos por así decirlo agrupémosla de manera diferente ¿Verdad? Olvidémonos por el momento de la familia de la especie y todo. agrupémoslas de esta manera. Las malezas que emergen con el cultivo y las malezas que emergen después que el cultivo. Y la competencia entre un cultivo y una maleza realmente es algo muy complejo. Es algo pues que va más allá simplemente de que si emergieron juntas o no. En este gráfico que ustedes ven acá pueden ver digamos los porcentajes de pérdida de rendimiento en maíz y en esta otra línea ustedes ven el número de plantas por 0.1 metros cuadrados. Entonces es la misma maleza ¿Verdad? En este caso una zacate cola de zorro pero acá tenemos diferentes localidades es decir diferentes ambientes. Entonces pueden ver que el hecho de tener 20 plantas de cola de zorro si estoy en Nebraska prácticamente no me afecta pero si estoy en este caso en Minnesota que es un ambiente muy diferente con temperaturas muy diferentes humedades relativas diferentes pues puedo pasar hasta tener más del 60 casi 70% de pérdida en rendimiento. Entonces la competencia no se va a comportar igual en todos los ambientes. Puede ser que la misma cantidad de plantas de leptocloa por ejemplo por metro cuadrado que tengo en Malacatoya esté compitiendo ahí en esa en esa localidad pero puedo tener encebaco hasta más plantas quizás y no están siendo una competencia para el cultivo. ¿Por qué? Porque depende de muchos otros factores. Acá en esta gráfica que tenemos al lado derecho ustedes pueden ver las semanas de emergencia del cultivo ¿verdad? Entre más semanas yo deje a esa maleza competir con el cultivo el aumento en las pérdidas de rendimiento pues va a ser mucho mayor. Por eso en el cultivo de arroz nosotros tratamos de enfocar siempre todos los controles y todos todos los esfuerzos ¿verdad? En estas primeras semanas que son el mejor momento para controlar donde no está presente una competencia y donde pues los rendimientos pueden ser bastante bajos. Digo bastante bajos porque realmente en un sistema los rendimientos nunca van a ser cero las pérdidas nunca van a ser cero perdón. En este otro gráfico digamos el caso contrario pues entre yo tengo un periodo de libre de malezas más grande pues las pérdidas van a ir en reducción ¿cierto? Digamos es lo inverso de este cuadro y que básicamente ambos me resumen en la importancia de evitarle la competencia al cultivo con una maleza. Ahora lo más común en este cultivo en arroz pues o en cualquier otro cultivo Gemma ¿sí? Tengo aquí Steven Brenner nos dice la competencia es un evento complejo ya que no depende exclusivamente de la densidad sino de condiciones climáticas suelo y otros por lo que se debe de utilizar modelos matemáticos predictivos complejos no se pueden utilizar umbrales como se usan en la entomología De acuerdo gracias profe por el comentario y definitivamente como les decía es es compleja ¿verdad? el tema de de las malezas de la competencia Igual en este gráfico que les estoy mostrando por acá ¿verdad? nosotros tradicionalmente estamos muy acostumbrados a controlar el problema hasta que ya lo vemos hasta que ya vemos que es un problema y pasa así con el tema de enfermedades y con el tema de plagas y las malezas pues definitivamente no son la excepción a la regla este gráfico digamos está basado en una pasada de herbicidas post emergentes en el cultivo ¿y qué me dice? bueno tengo un porcentaje de reducción de rendimiento ¿verdad? y tengo por acá el momento de control entonces digamos entre yo más reduzca esa brecha de control entre menos entre menos competencia o menos tiempo yo controle pues las pérdidas van a ser más nulas o quizá cero pero si yo ese periodo de competencia lo extiendo como en este caso donde ven esta que paso o le permito a la maleza y al cultivo tener una competencia que va de 2, 3, 4, 5 semanas obviamente la curva o la duración de la competencia va a ir en aumento y asimismo va a ir el porcentaje de reducción de rendimientos ¿a qué vamos con esto? bueno de que los herbicidas post emergentes pues son una buena opción pero nosotros debemos de buscar opciones para controlar maleza desde antes desde antes para evitar que estas pérdidas pues sean mayores en nuestro en nuestro cultivo ahora ¿cómo podemos mejorar esa competencia? ¿verdad? y aquí es algo que que quizás muchas veces nosotros no hacemos porque estamos muy acostumbrados a que cuando vemos la ficha técnica de un cultivo pensamos pues que con el tema de herbicidas nos vamos a resolver todo este tema entonces ¿cómo podemos hacer para mejorar esta competencia? bueno controlando la maleza antes que se convierta en un problema es decir atacar esa semilla de la que estábamos hablando anteriormente esa semilla que nos puede representar un problema tenemos que buscar la manera puede asegurar de que nuestro cultivo tenga una una emergencia rápida una alta tasa de crecimiento que su expansión radicular y elongación foliar sea más rápida un alto nivel de en este caso de arroz digamos de ahijamiento y también otra de las cosas que podemos hacer es incrementar la cantidad o la densidad de siembra perdón y vean esto pues está sustentado realmente con datos entre mayor área perdón mayor altura yo tenga de un cultivar el número de malezas por metro cuadrado va a ser menor pero si yo tengo plantas de porte bajo a mediano plantas pues pequeñitas la cantidad de malezas prácticamente se va a quintuplicar casi y esto ¿por qué? porque ya como hablamos habían recursos ociosos disponibles y si lo vemos en el caso de cultivos que se que se siembran pues a diferentes espacios entre surco y entre plantas vamos a lo mismo vean este este ejemplo plantas sembradas a 15 por 15 son centímetros ¿verdad? como el porcentaje de cobertura del docel aumenta y se aumenta el porcentaje del docel el peso de biomasa de las malezas que puedan llegar a existir pues va a ser menor que en un cultivo donde sembré a mayor densidad de planta mi docel o mi porcentaje de cobertura del docel va a ser menor y obviamente pues voy a tener más más problemas de maleza para el caso de arroz digamos en siembra directa quizás nos podamos ubicar por acá porque el espacio entre surco y surco pues anda por ahí de los 17 centímetros y el espacio entre planta y planta pues es muchísimo menor que este número así que deberíamos tener una cobertura de docel bastante bastante buena ¿qué otra cosa podemos hacer nosotros para evitar digamos esta proliferación de semillas de maleza o ir trabajando desde este punto el efecto de la labranza en el suelo tiene pues o es responsable digámoslo así de la distribución de las semillas en el perfil de suelo cuando yo hago un cultivo en labranza cero tengo que prepararme realmente para saber que voy a tener un problema de malezas ¿por qué? porque cuando hago labranza cero en el primer centímetro de suelo puedo llegar a tener hasta mil semillas por metro cúbico de suelo y estas semillas están al llamado digamos para germinar y para convertirse en un problema de maleza en el perfil de cero a tres centímetros pues puedo tener unas doscientas semillas por metro cúbico y así sucesivamente puedo ir bajando pero cuando yo en mis campos ¿verdad? hago otras labores y hago pues este arado o preparamos suelo como estamos removiendo pues a la misma vez estamos incorporando y fíjense cómo baja significativamente el número de semillas que yo puedo encontrar paso de tener casi novecientas semillas a pues quizás menos de cincuenta diría yo por acá sin embargo pues todas esas semillas van a germinar y eventualmente se van a convertir en un problema si yo no lo controlo a tiempo ¿y cómo esas semillas pues germinan? resulta que en las plantas tenemos una estructura que se llama el fitocromo el fitocromo es el que absorbe la luz la luz solar y existen dos tipos de luz el rojo y el rojo lejano el rojo es el que absorbe la hoja para hacer la fotosíntesis y el rojo lejano es el que se refleja digamos después de la hoja o que se proyecta al suelo como este que está acá por ejemplo este es el rojo lejano ¿verdad? ahora cuando yo tengo un suelo descubierto este rojo y llega y toca una de estas semillas que vimos pues va a inducir a una respuesta de germinación lo más probable si el espectro de luz que llega a esa semilla es rojo lejano la respuesta va a ser contraria va a ser una inhibición de la germinación entonces como ya lo hablamos antes entre más espacios abiertos yo tenga pues más problemas voy a tener con esto ¿por qué? porque las semillas de maleza como ya decíamos pues aparte de que son oportunistas una de sus fortalezas también es su alta tasa de crecimiento entonces si el rojo digamos la luz roja llega a una maleza lo que va a hacer es elongar sus tallos así como esta y va a transmitir rojo lejano hacia el cultivo y al cultivo ¿qué le va a pasar? bueno se va a quedar corto va a inhibir su elongación de tallos y su expansión poliar y viceversa pues si esto fuera ya el cultivo ¿verdad? los que están grandes le va a reflejar a la maleza rojo lejano y pues ella va a quedarse corta o se va a quedar pequeña entonces yo sé que esto pues ya lo sabían todos pero solo quería pues mencionar el por qué ¿verdad? y este tema de el fitocromo y el rojo y rojo lejano ahora bueno hasta aquí vean que no hemos hablado absolutamente nada de control con herbicidas sino que hemos estado hablando de otras cosas que nosotros podemos usar en nuestros campos pero nuestra cultura o lamentablemente pues estamos acostumbrados a simplemente irnos con el control de herbicidas para este tema cuando pues tenemos otras opciones ¿verdad? como control mecánico cultural incluso el biológico pero la mayor tendencia o lo general pues ha sido utilizar herbicidas y bueno veamos qué pasa analicemos qué pasa con los herbicidas en el mundo para que vayamos entendiendo mejor este terreno el terreno donde estamos pisando concentremos en la barra negra porque esto es son datos digamos promedio en el mundo la barra gris pues en Estados Unidos pero veamos lo que pasa en el mundo del mercado mundial de agroquímicos casi la mitad o el rubro digamos que tiene más peso son los herbicidas los herbicidas y los PGR que son los reguladores de crecimiento pero bueno principalmente herbicidas que ocupan casi la mitad es decir señores en el mundo tenemos un problema de malezas también pero no nos vayamos tan largo pues mejor analicemos lo que pasa aquí en Nicaragua en nuestro escenario cuál es nuestra realidad estos son datos verdad de importaciones de agroquímicos pues de los últimos cuatro años en el país y vemos que la tendencia es exactamente la misma el 48% de nuestras importaciones de productos de protección para cultivos son herbicidas y vámonos más a detalle cuál es la oferta que tiene Nicaragua hoy para el cultivo de arroz en Nicaragua están registrados estos productos al día de hoy ustedes pueden ver aquí que son pues algunas moléculas individuales o algunas combinaciones de estas dos moléculas tenemos que Nicaragua ha registrado 19 productos para utilizarse en la post-emergencia del cultivo del arroz y solamente ha registrado ocho productos para pre-emergencia en el cultivo y esto para nosotros debería de ser un motivo de alarma ¿por qué? bueno porque los herbicidas post-emergentes primero que nada son los más propensos alcanzar resistencia en el cultivo nos estamos quedando sin opciones la maleza pues ya casi no está funcionando como les digo y aparte pues que ya estamos llegando tarde cuando ya nosotros hicimos lo que comúnmente llamamos verde el resello y aparte de eso se nos escaparon algunas gramíneas y aparte de eso tenemos que ir a hacer aplicaciones de hojas anchas ya estamos tarde porque como lo vimos anteriormente ya hay una competencia en el cultivo y veamos acá de los pre-emergentes que tenemos registrados la verdad es que no tenemos opciones nosotros en Nicaragua porque estos productos estos tres que estoy señalando acá son los productos que más se utilizan clomazona pendimentalina y pretilaclor y ustedes los conocen muy bien y los manejan muy bien y quizás me atrevería a decir yo que en este orden pues se conocen y se usan y otras moléculas como pirazosulfurón pues muy pocas se utilizó hace muchos años tengo entendido hasta que pues se creó cierta cierta resistencia y tenemos moléculas como Tiovencar y Butaclor que están casi que en proceso de desarrollo en el país entonces esta es la oferta que nosotros tenemos para el cultivo de arroz y ahora pues vayámonos al concepto de qué es un herbicida para mí el herbicida es el mal llamado control químico ¿por qué? porque realmente un herbicida son sustancias que intervienen en los procesos metabólicos de las plantas y que pueden ser selectivos a ciertas especies de plantas o a ciertos cultivos y los herbicidas tienen una clasificación muy grande se pueden clasificar de muchas y diversas maneras y ustedes las conocen los podemos clasificar por momento de aplicación por su traslocación y por su selectividad pero cuando hablamos de arroz lo más común y lo primerito que preguntamos a un asesor comercial es ¿cuál es su modo y cuál es su mecanismo de acción? y en general pues esos son los modos y mecanismos de acción que nosotros conocemos de lo que son el mundo de los herbicidas entonces pues tenemos seis modos de acción verdad conocidos y diferentes sitios de acción no voy a diluirme en eso porque sé que en arroz esto es pan de cada día y más adelante pues también el profe Steven nos tiene preparado un poco de información sobre este tema y tenemos pues este modo de acción del que muy poco hablamos un poco conocemos también que son los misceláneos o desconocidos ya son herbicidas que están digamos actuando o en desarrollo o se están estudiando porque inhiben la respiración en la célula modos de acción desconocidos que son los que tocan o queman tejidos y tenemos algo otros en desarrollo microrbicidas pues que son hongos que tienen la capacidad de paracetar una planta y eventualmente matarla pero no matar al cultivo pero bueno agarremos toda esa lista que nosotros tenemos de herbicidas en Nicaragua y clasifiquémoslas en esto clasifiquémoslas en todos esos tipos de modos y mecanismos de acción que tenemos en el cultivo y vean que interesante estas son nuestras moléculas ¿verdad? nosotros si si pues si vemos esto en los inhibidores de la fotosíntesis solo tenemos o solo contamos con inhibidores del fotosistema 1 para el cultivo de arroz ¿verdad? si vamos pues a la síntesis de inhibidores de lípidos tenemos pues dos sitios de acción digamos el acetil coenzima carboxilasa y la cadena de ácidos grasos de cadena larga y después tenemos los inhibidores de la síntesis de aminoácidos bueno ya sé sucesivamente no voy a nombrarlos todos en el tema de los hormonales realmente nosotros tenemos solo productos registrados en un solo sitio de acción que son los auxínicos pero no tenemos productos para arroz que tengan este sitio de acción de transporte de auxinas ¿y qué quiere decir eso? bueno que tenemos que ponerle el ojo ponerle mucho cuidado porque resulta que las malezas no solo pueden tener resistencia al sitio de acción sino que pueden tener resistencia múltiple o resistencia cruzada e incluso resistencia a varios modos de acción no solamente a los sitios de acción y veamos aquí la resistencia bueno ¿cómo se habla de resistencia? tenemos dos maneras por el cambio en el lugar de acción o el sitio de acción cuando ya el herbicida no puede actuar y otra otra forma es algunas plantas desarrollan alguna capacidad extra digamos en su estructura para hacer por ejemplo la hoja más gruesa o la hoja un poco más cerosa y hacer pues o intervenir en la absorción y la retención de ese herbicida o sea puede hacerse más difícil la penetración del herbicida y en otros casos cuando el herbicida logra entrar lo que hace la planta es absorberlo y meterlo digamos directamente en la vacuola de la célula en donde ya no queda disponible para ejercer su función de herbicida y la resistencia como les decía hay de dos tipos la resistencia cruzada que es la resistencia a varios sitios de acción del mismo modo de acción y la resistencia múltiple en donde ya es resistente a varios modos de acción distintos yo sé que pues como les digo yo sé que lo manejan pero modo de acción es una cosa y sitio de acción es otra cosa y resulta que ahora podemos tener cualquiera de estas dos resistencias o incluso un mix de ambas y cuando nosotros tenemos eso entonces tiene el famoso concepto de la presión de selección de un herbicida ¿qué es esto? bueno el herbicida realmente es es inteligente digamos él no se va a desgastar él va a matar las plantas que pueda matar y las que no simplemente van a seguir y esa es la presión de selección de un herbicida y en este cuadro que está acá en este triángulo perdón ustedes si nos vamos nosotros a buscar todas esas familias o todos esos ingredientes activos de herbicida que hemos registrado en el país tenemos pues que tenemos este este triángulo que nos indica la presión de selección ejercida por diversos grupos de herbicida es decir la resistencia que se pueda ir creando ¿verdad? en el con el uso de estos productos ok bueno entonces recapitulemos hasta ahora permítame solo quiero si quiero aclarar algo que creo que están poniendo por ahí en el chat en Nicaragua tenemos herbicidas inhibidores del fotosistema 2 para arroz no el 1 no sé si dije 1 en algún momento me disculpo pero si tenemos herbicidas nada más registrados para fotosistema 2 y bueno a diferencia de otros cultivos en donde tenemos por ejemplo Dicuad y Paracuad que si tienen sitios de acción en el fotosistema 1 y fotosistema 2 respectivamente pero bueno quiero avanzar y recapitulemos pues de manera breve verdad lo que hemos hablado hasta ahora las malezas compiten con el cultivo tenemos un problema de malezas tenemos malezas resistentes no tenemos muchas moléculas registradas en Nicaragua pero las moléculas que si tenemos comparten los modos de acción y la presión de selección es cada vez mayor pero bueno todo eso realmente ya lo sabíamos o ya lo saben ustedes porque es algo que pasa siempre en el día a día verdad entonces mejor hablemos de lo que nunca se habla de lo que nunca esperamos realmente ver o conversar en una presentación como de este tipo ¿qué le pasa a un herbicida cuando se libera al ambiente? eso lo sabemos se deriva se volatiliza se absorbe se absorbe es diferente se degrada o se vuelve tóxico pero cuando nos preguntan ¿qué le pasa al ambiente? la verdad que preferimos contestar de esa manera no sabemos aunque en el fondo pues sepamos cierto de que de que hay una una interrupción obviamente en el ambiente y que tenemos posiblemente varios niveles de contaminación y aquí yo solo quiero pues hacerles una invitación a todo el gremio arrocero pues que se unan al programa de campo limpio verdad que tiene Anifoda precisamente para tratar de disminuir el impacto negativo que podemos tener en el ambiente con este tema de herbicidas y no solo pues con todo lo que son productos de protección para cultivo campo limpio brevemente quizás lo han escuchado es un lugar donde se acopian los envases vacíos de agroquímicos se procesan digamos o se prensan y se vende a una empresa local que está trabajando en la elaboración de muebles para casas perdón disculpen disculpen trabaja en en elaboración de muebles para casas y pues es parte de una responsabilidad compartida para los compañeros o los productores de Malacatoya tienen el centro de acopio en Tipitapa así que les invito a que se unan a este a este programa realmente no tiene ningún costo simplemente es el compromiso de entregar los envases vacíos en lugar de pues quemarlos en algunos casos o en otros enterrarlos pero bueno quiero centrarme de toda esta parte de qué le pasa en el ambiente qué le pasa al herbicida cuando se libera quiero centrarme en esto en que un herbicida se puede volver tóxico al cultivo y en este tema pues en todas en este tema siempre influye el tamaño de partícula y la formulación de un herbicida entonces es de eso que vamos a hablar en este momento y veamos hablemos del tamaño de partícula pues para iniciar esto digamos es un metro y pues todas sus escalas milimétricas que hoy por hoy conocemos entonces tenemos un metro milímetro micrómetro nanómetro y así sucesivamente hasta llegar a la unidad más pequeña que es el micrómetro el yotómetro perdón ok y veamos para ponerlo eso en una perspectiva que nos oriente un poco más un micrómetro o el ojo humano puede percibir un tamaño hasta 200 micrómetros que es el tamaño de un cabello humano el microscopio óptico puede ver hasta 200 nanómetros la molécula de agua tiene un tamaño de 280 picómetros y a partir de aquí ya se separa lo que es visible de lo invisible ya después tenemos el protón que es unidad de medias es pentómetro y un electrón atómetro hasta llegar a lo más pequeñito que es un neutrino que pues ya se utiliza la medida de yotómetro pero de acá para abajo ya se vuelve invisible y porque es importante conocer esto bueno donde nos movemos nosotros en la agricultura o con este tema de la formulación de los productos en este caso de los herbicidas que es lo que estamos hablando resulta que las suspensiones y emulsiones que son las formulaciones más comunes que nos vamos a encontrar en herbicidas están ubicadas por acá en el rango de los micrómetros cierto y generalmente estamos hablando de un tamaño de partícula de 150 micrómetros y por qué ese tamaño de partícula porque es el tamaño más pequeño de los filtros que se utilizan en los equipos de aplicación sin embargo pues son digamos las sustancias más grandes o sea tamaños de partículas más grandes después tenemos bueno los coloides coloides no necesariamente pues a veces cuando decimos coloides lo primero que pensamos es el suelo pero un coloide en este caso es un soluto con una solución que ya son un poco más pequeños ya hablamos de tamaño de partículas de nanómetros y aquí también tenemos las microemulsiones como pues hoy en día algunos productos en microemulsión y tenemos las soluciones verdaderas ¿por qué es importante conocer esto? porque cuando nosotros tenemos un tanque de producto que vamos a ir a aplicar dependiendo la formulación que nosotros ocupemos ¿cierto? van a predominar fuerzas en ese tanque y esas fuerzas se llaman fuerzas de gravedad y fuerzas intermoleculares entonces entre más grande sea el tamaño de partículas lógicamente su masa va a ser mayor y si su masa es mayor la fuerza que va a predominar es la fuerza de gravedad es decir la fuerza que tiende a precipitar los productos en una mezcla de tanque por otro lado si utilizamos moléculas o partículas más pequeñas van a predominar las fuerzas intermoleculares es decir esto se va a mantener en una suspensión constante digamos dentro del tanque ahora bien conociendo eso y quiero que retengan el concepto porque más adelante vamos a volver a él hablemos de las formulaciones estas son las formulaciones que conocemos hoy por hoy las formulaciones líquidas y los sólidos y aquí podemos ver cómo se compone cada una de esas formulaciones los S por ejemplo son un solvente orgánico más el ingrediente activo y aparte tienen un coadyuvante ya vamos a ver qué implica este tema de solventes orgánicos y toda la composición de un S o de un SC incluso pues vean un SC es un ingrediente activo impregnado en una arcilla más agua más un coadyuvante ya vamos a caer a eso y luego tenemos las formulaciones en polvo pues ustedes pueden ver aquí cómo se compone cada una de esas formulaciones tenemos los gránulos dispersables que son gránulos impregnados del ingrediente activo y que también están diseñados para absorber agua hidratarse y disolverse y son libres de esos solventes orgánicos de los que vamos a ver o quiero que entendamos qué es lo que hace la diferencia y en ese sentido pues nosotros tenemos esta formulación de espada que la mayoría de los que están en esta charla lo conocen muy bien y lo han utilizado espada pues es un producto de granulos dispersables libre de solventes orgánicos y también tenemos Eros Gold pues que tiene una formulación en granulos dispersables y por qué es importante entonces conocer ese tema de formulación lo primero que a nosotros se nos va siempre es este tema verdad del orden de mezcla cuando estamos en el campo ya listos para aplicar este debería ser el orden de mezcla correcto eso pues no voy a profundizar ustedes lo conocen pero veamos qué pasa químicamente dentro de un tanque de aplicación estos coloides verdad pueden ser esas mismas arcías que son parte de estas formulaciones pueden ser parte de esos solventes orgánicos que se utilizan para para como el carrier digamos de un producto entonces tenemos estos conceptos de estabilidad y agregación qué pasa esos coloides tienen una carga negativa verdad y vámonos al principio de los imanes cuando tenemos dos cargas negativas se repelen y cargas opuestas se atraen entonces aquí también están predominando estas fuerzas que son las fuerzas de atracción y repulsión entre más atmósfera negativa tenga ese coloide y recordemos lo que dije anteriormente un coloide es un soluto en una solución verdad la mezcla va a ser más estable es decir se están se repelen entonces predomina una fuerza de repulsión y las mezclas pues va a ser digamos que más homogénea pero nosotros en 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 las mezclas verdad no simplemente no simplemente tenemos el producto puro digamos o este coloide puro siempre van a haber otros cationes en la solución y pasa esto cuando nosotros ya agregamos a la mezcla más productos digamos o en el caso de tal vez no es el caso de en herbicidas pero pensemos que estamos hablando de fungicidas cuando nosotros metemos algún producto foliar algún potasio obviamente tienen cargas positivas y lo que hace es que este coloide su atmósfera negativa disminuye entonces disminuye su atmósfera negativa aumentan sus cargas positivas y aquí la relación es inversa ya no predomina una fuerza de repulsión sino que predomina una fuerza de atracción ¿por qué? porque los polos opuestos o las cargas opuestas se atraen y vean esto esto es interesante que se llama la serie de Hofmeyer aquí tenemos diferentes cationes ¿verdad? y esta serie nos indica la estabilidad de estos cationes en una mezcla es decir entre más estén o más tiendan a la izquierda van a ser más estables pero entre los tengamos más al extremo digamos de la derecha esa capacidad de atracción de esos cationes va a ser mucho mayor y veamos qué pasa en arroz en nuestro país o sea generalmente nosotros usamos aguas duras para poder aplicar aguas que tienen alto contenido de calcio magnesio y en algunas ocasiones sodio y todo esto cuando nosotros no utilizamos un regulador de agua pues tenemos las condiciones perfectas para que estos coloides se atraigan y si estos coloides se atraen si esa masa se atrae pues aumenta la masa y si la masa aumenta entonces la posibilidad de precipitar de un producto es muchísimo mayor y bueno pues en el caso ideal es cuando deberíamos de usar nosotros los famosos coadyuvantes para estabilizar esa mezcla y por qué y por qué usamos los coadyuvantes bueno porque ellos tienen una cabeza polar y una y una cabeza apolar entonces ellos van a hacer de que esa mezcla esté estable porque no se puede digamos que no se atraigan pues no se atraigan y así la masa pues no aumente y no tengamos precipitación y otra cosa importante es el tema de pH ¿verdad? nosotros hablamos de un pH ideal para mezclas de 4 o 5 aproximadamente o hasta 5 dependiendo del producto pero ¿qué pasa? quiero que vean este tema o el punto de peca ¿verdad? el término de peca cuando nosotros utilizamos estos reguladores de pH generalmente son ácidos no se pueden ser ácidos carboxílicos o incluso el coadyuvante que ya trae mi producto per se también puede ser un ácido entonces un ácido pues tiene su su forma neutra y tiene su base conjugada digamos y entre más cerca esté el pH de 4 o 5 o 4 o 6 va a ser mucho más estable pero si ese pH empieza a moverse o sea a subirse a tender a ser alcalino lo que va a pasar es que este ácido va a empezar a disociarse es decir va a empezar a liberar protones cuando libera protones entonces la masa aumenta y se precipita entonces esa es la importancia de entender por qué usan un regulador de pH porque nosotros hasta el día de hoy decimos bueno vamos a usarlo para que la mezcla funcione pero por qué digamos esta es la ración y este es el concepto pues que queremos transmitirles y que quede claro ahora bueno otra cosa importante no todos los productos son iguales este caso esto que tienen aquí todos todos estos productos estos seis productos son el mismo ingrediente activo en este caso es un glifosato pero los glifosatos pueden venir impregnados en diferentes sales digamos tenemos sal de dimetilamina sal potásica sal monoamónica y sal de isopropalamina aquí tenemos tres ejemplos de sal potásica en donde lo que cambia son sus concentraciones y vean a pesar de que todo es el mismo producto digamos el mismo ingrediente activo que el glifosato vean lo que pasa en las mezclas este es un ejemplo verdad con atracina pues atracina es un producto que no se utiliza en arroz pero lo estoy tomando de ejemplo el contenido digamos los gramos de ingrediente activo de glifosato se mantienen igualmente en los gramos de ingrediente activo de atracina y bueno esta es atracina sola esta es atracina con un glifosato en sal monoamónica aquí tenemos atracina más sal dimetilamina de glifosato y pueden ver que estas dos la sal monopotásica y la dimetilamina son las más estables pero a medida que yo utilizo sales potásicas pueden ver la diferencia en cómo esa mezcla se me va a ir precipitando o sea que hay que ver también qué tipo de sal estamos usando y en el cultivo de arroz pues usamos mucho glifosato para el tema de agotamiento al inicio y tenemos que tener o ponerle cuidado a esto ¿verdad? porque a veces pues puede que la mezcla no nos funcione en lo absoluto o luego tengamos una toxicidad más grande o se nos dañan los equipos porque esta precipitación está pasando entonces es muy importante que nosotros logremos identificar cuál es ese tipo de sal que estamos usando en este caso con glifosato pero también esto no es solo o sea esto no se queda solo en glifosato ¿no? esto va o es extensivo para otros productos otros ingredientes activos y bueno ¿por qué les he hablado de todo esto? el nombre de la charla era herbicidas y estimulante ¿verdad? y aparte de que o sea cuando yo tengo estos problemas puede que no sea lo ni controles de maleza no sean lo ideal voy a tener que lidiar con un problema que se llama fitotoxicidad en el cultivo y recordemos todo lo que vimos anteriormente si tengo todos esos problemas de formulación si estoy usando SS o SE me va a predominar una fuerza de gravedad y si nosotros tenemos un tanque puede ser el tanque de un avión puede ser el tanque de un bombón puede ser el tanque de una chifarelli por ejemplo ¿dónde o de dónde la bomba toma el producto antes de esperjarlo toma del fondo? y cuando nosotros tenemos todo ese tipo ¿verdad? de condiciones de las que hablamos anteriormente siempre van a dominar estas fuerzas de gravedad y obviamente voy a tener en el fondo del tanque un producto mucho más concentrado que al momento de aplicar puede darme esta reacción en el cultivo y nosotros lo primero que hacemos es pues echarle la culpa realmente al producto ¿no? realmente ya vamos y decimos uy esta clomasona me pegó demasiado en el cultivo del arroz pero hay que ver en qué se mezcló cómo se mezcló y cómo fue su formulación y bueno cuando esto pasa nos asustamos pues inmediatamente corremos a evaluar esta escala de fitotoxicidad ¿verdad? que va de 1 a 9 pero este tema no se queda solamente ahí o sea no es un tema solo de la formulación de los productos también es un tema de la cultura que nosotros tenemos para hacer las limpiezas de tanque en nuestros equipos vean este ejemplo que les estoy poniendo acá de la limpieza de tanque simulando ¿verdad? un tanque de aplicación esta es una botella de plástico se hizo una mezcla de Randopful que es un glifosato y este otro ingrediente activo que es plumeoxacin la mezcla se hizo no se aplicó o sea se desechó y se hizo un triple lavado con agua del tanque únicamente con agua en el mismo tanque digamos en la misma botella después se aplicó o se hizo una mezcla solo de Randopful más agua y se aplicó en este cultivo de soya la soya esta soya es resistente a este a este tipo de glifosato entonces prácticamente no hubo ningún efecto en el cultivo al tanque pues se le volvió a hacer el mismo procedimiento de triple lavado solamente con agua y después se hizo una tercera mezcla en donde se puso este activo haloxifop luego se aplicó a la soya y aquí hubo un efecto fitotóxico porque haloxifop es un producto altamente liposoluble y al no limpiar bien el tanque este producto también es liposoluble el flumeoxacin se desprendió de las paredes del tanque para causar una fitotoxicidad tengo alguien levantando la mano por ahí Silvia si le puedes activar yo no tengo vista de nadie Gemma disculpame levantando mano bueno me salió ahí Genzi Aguilar que había levantado la mano pero bueno ok bueno entonces continúo que pasa en este caso con una mala limpieza del tanque partículas de este producto que habían quedado adheridas lograron desprenderse y causan una fitotoxicidad digamos este es un golpe la soya resiste digamos este producto el plumeoxacin pero siempre causa este efecto pero pueden ver cómo fue o sea cómo estas mezclas de producto pueden llegar a representar un problema y otro caso puede ser de que estoy usando un producto liposoluble terminé mi aplicación yo creo que lavé mi tanque porque le puse agua varias veces y hasta que pues salía cristalino el agua lo dejé reposar y al día siguiente voy a hacer otra aplicación y quizás al día siguiente voy a aplicar no sé algún foliar o algún fungicida pero yo vengo y uso un coadyuvante y resulta que ese coadyuvante puede hacer también de que esas partículas se desprendan y tener una fitotoxicidad en el cultivo y yo creo que quizás a ustedes les ha pasado que en algún momento aplican un foliar y el efecto que ven en campo es que las hojas se enrollaron por ejemplo en lo personal les cuento a mí me pasó yo hice una aplicación con dos 4D para una grama realmente no la bebía en el tanque al día siguiente apliqué una mezcla de foliares usé un coadyuvante y lo apliqué en maní pues y el maní es un cultivo de hojas anchas y realmente la fitotoxicidad que tuve fue tremenda por el simple hecho de no haber hecho una buena o una correcta limpieza del tanque entonces ¿qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? seguir esos tres pasos diluir que es lo que único o lo que generalmente hacemos que es lavar con agua dos neutralizar ese ingrediente activo o desactivarlo que entonces ahí es con algunos casos que ya venimos y usamos alguna urea para lavar el tanque o algún sulfato de amonio y lo otro es retirar los residuos que esto es lo correcto que tenemos que hacer y bueno pues como les digo todo esto es un conjunto y realmente nosotros nunca lo hablamos en las presentaciones y nunca quizás lo conversamos en campo porque estamos mucho más enfocados en que si el herbicida ya mató a esa leptocloa o ya mató a esa equinocloa o ese escaemon y siempre nos enfocamos mucho más en la maleza pero estos son temas muy importantes que muy muy pocas veces nosotros los consideramos y es importante pues porque como les digo a veces le echamos la culpa a los productos a veces corremos y decimos ala este severo 48 de sisa pues es fuerte para el arroz pero realmente tenemos que evaluar todos estos conceptos y vean los herbicidas como les dije anteriormente ellos son intervienen en procesos metabólicos en la planta y el arroz o sea no por no por ser selectivo digamos el herbicida deja de ser un herbicida siempre va a intervenir en un proceso metabólico entonces una pitotoxicidad siempre va a existir aunque el arroz sea resistente a X o Y herbicida en este caso o este ejemplo que les voy a poner tenemos pues esta es una molécula de propanil y esta molécula bueno entra al arroz tenemos esta señora que ustedes la conocen muy bien que es la arilacilamidasa que es la encargada de desdoblar esta molécula entonces ella viene desdobla esta molécula en dos componentes en la esta se llama 3,4 dicloroanilina y en ácido propiónico y estos ya dejan de ser relativamente tóxicos para el arroz y tienen dos vías de excreción en la planta una es almacenarse en la vacuola si son compuestos solubles y otra pues almacenarse en el apoplasto que son los espacios intercelulares pero bueno esto es las rutas metabólicas de desintoxicación verdad de un herbicida y no todos los herbicidas tienen la misma ruta metabólica aquí pueden ver diferentes grupos o familias de herbicidas y cada una de las rutas metabólicas que utilizan para salir de la planta pero en todas esas rutas metabólicas actúa esto que se llama citocromo el citocromo es un conjunto de enzimas en las células en la planta perdón que lo que hacen es pues ayudarnos a sacar ese tema de toxicidad de herbicidas y todas estas enzimas pues son hay diferentes enzimas hay enzimas de oxidación de reducción de hidrólisis que necesitan también de energía para poder hacer ese proceso de desintoxicar herbicidas y las plantas tienen estos metabolismo tienen dos tipos de metabolismo el metabolismo primario y el metabolismo secundario o sea un metabolismo anaboliza que es el que crea ¿verdad? y otro cataboliza que es el que destruye y de lo que estamos hablando hoy pues de este tema el metabolismo secundario o destruir estos xenobióticos que son todos los plagicidas que nosotros utilizamos en el cultivo y para todo eso necesitamos energía entonces en el cultivo de arroz ¿cuáles son las variables que nos pueden o que definitivamente inciden en la producción? todas esas que tenemos ahí pero con las que vamos a lidiar más o tener que lidiar más pues con el control de malezas con plagas enfermedades y con el tema de clima y suelo que es pues eso no está en nuestras manos realmente pero el conjunto de todo esto aparte de ese estrés que puede causar por fitotoxicida a mí me demanda un gasto de energía ¿cierto? entonces voy a tener que tener un gasto de energía para sobrellevar esas condiciones de estrés por fitotoxicidad pero aparte todas esas condiciones de estrés por el medio entonces todo eso pasa por el metabolismo y el arroz como cualquier planta pues tiene genes un arroz tiene aproximadamente esa cantidad de genes más de 35.000 se componen en dos grupos constitutivos y regulados que son los que actúan pues directamente en el tema de metabolismo y esos genes tienen esta tienen esta secuencia digamos el genoma que es la cantidad de genes que están presentes el potencial genético que es la capacidad de expresarse y la expresión génica que es finalmente este potencial convertirse en algo útil nosotros siempre hablamos del potencial genético y cuando vamos a seleccionar una variedad siempre decimos es que tiene un potencial de rendimiento de tanto pero realmente eso no nos sirve de nada señores lo que nosotros necesitamos es que ese potencial se llegue a expresar y llegue hasta ser esta expresión génica para convertirse en algo útil y como lo hago pues tenemos que activarlo y como lo activamos los genes en las plantas se expresan como enzimas y estas son las enzimas que nosotros tenemos que activar entonces para que nosotros alcancemos este potencial genético tenemos que activar estas enzimas que nos van a permitir más rápido salir de estas condiciones de estrés que las causan todo lo que ya hemos venido hablando y como las activamos pues de dos maneras con productos inorgánicos que son algunos elementos metálicos zinc por ejemplo cobre manganeso hierro todos esos son elementos que activan enzimas o con una vía orgánica que son los aminoácidos entonces aquí ya sé que tuve un problema de pitotoxicidad por el herbicida ya sé que aunque el arroz sea selectivo siempre voy a interferir en sus procesos y necesito utilizar productos para liberarlos y ahí es donde viene el tema de los famosos estimulantes o de los que vamos a caer ahora los estimulantes pues entonces se obtienen por dos vías una hidrólisis química que digamos la más conocida no es tan buena porque no es tan buena pues porque tiene un alto contenido de sales puede tener metales pesados y se destruyen algunos valores nutricionales y la otra vía es la hidrólisis biológica en donde tenemos dos tipos la enzimática que digamos una de las más conocidas y la fermentación bacteriana porque estas son las mejores porque bueno tengo mayor cantidad de compuestos y aparte de eso tengo pues otros estimulantes la mala noticia de esta fermentación biológica es que pues es más cara o más costosa que el hidrólisis química y por eso poco existe tengo una pregunta Gemma ajá voy a a poner el audio de don Andrés Mesa ok don Andrés adelante don Andrés ya está habilitado su micrófono puede hacer la pregunta aparentemente no Gemma sigamos ok perfecto entonces bueno digamos cuál es lo la mala noticia como les decía pues es que es un poco más costosa y por ende pues pocos productos vamos a encontrar en este tema en este tipo de fermentación pero la buena noticia es que nosotros tenemos este producto que se llama Bombardier ya les voy a contar un poquito brevemente de él ahora hoy pues de todo lo que yo ya he hablado verdad de todo este tema de los herbicidas de eso que hablamos pues de lo que nunca hablamos como les digo de la formulación y esos tipos de fitotoxicidad realmente cómo podemos integrar todo esto nosotros de un manejo más eficiente y tal vez más racional integrando desde lo que vimos al inicio desde cómo controlar desde la semilla cómo evitar esa competencia con el cultivo y cómo sobre todo pues darnos la seguridad de que vamos a tener un cultivo libre de maleza un cultivo donde vamos a usar menos carga química y que obviamente nos va a impactar en el tema de rendimiento y aquí yo solo quiero brevemente comentarles la oferta la mejor oferta que nosotros como CISA les podemos hacer a ustedes porque sabemos que otras casas comerciales también tienen excelentes productos y excelentes ofertas que hacerles pero esta es la mejor que nosotros al interno como CISA podemos hacerles a ustedes y nosotros tenemos estos dos productos Eros Gold yo creo que la mayoría ya los conocen de ustedes Eros Gold es un herbicida para utilizar siempre emergencia total es una mezcla de dos ingredientes activos no son moléculas nuevas pero sí es una mezcla novedosa de ambos que lo que nos va a permitir es tener un amplio espectro de control es de los únicos productos digamos que nos va a controlar gramíneas hojas anchas y ciperacea en preemergencia es decir vamos a evitar que eso se vuelva un problema y por otro lado tenemos espada que este ya tiene más años de estar caminando en el mercado ustedes lo conocen igual que es un propanil muy distinto a los propaniles ese ya vimos el problema de los propaniles ese y vemos y lo vemos en campo ustedes lo han visto como un propanil 48 ese siempre quema o golpea las puntas del arroz y siempre se da ese golpe de toxicidad pero espada viene pues libre de solventes orgánicos y es un poco más noble el arroz además de que en estados muy pequeños nos controla ciperáceas hojas anchas y gramíneas también por lo tanto es una mezcla nosotros le llamamos la mezcla que enamora realmente porque pues nos va a dar un control amplio en preemergencia y por aquellas malezas que ya tenga emergidas en pos en una en pos pues en pos de emergencia y solo para que veamos este este ejemplo verdad y ya lo visualicemos en el cultivo de arroz esta es una experiencia real que nosotros tuvimos en una finca en Malacatoya en la que ahorita nos están viendo creo por allá en Santa Alastenia esto fue una prueba que nosotros hicimos en un lote en donde se trabajó pues con la modalidad digamos de sello y resello se utilizó un clomazone a los tres días después de después de siembra del arroz después hicimos o entramos con una mezcla de erosgol más un propanil y eso fue todo lo que se hizo que ese campo en cuanto a manejo de herbicidas así que nosotros logramos establecer lámina de agua solamente con dos aplicaciones de herbicidas cuando generalmente en estos casos tenemos que hacer una aplicación más para hojas anchas y aparte una aplicación de rescate para las gramíneas pues que se nos escaparon o para siperáceas y a veces no es suficiente y más adelante en el cultivo tenemos que meter gente todavía a sacar maleza y en este caso con esta mezcla digamos pues logramos evitarnos todo eso que aparte de evitarte pues o ahorrarte digamos costos en la aplicación costos en los productos costos en la logística de una finca estamos haciendo un ahorro en el gasto energético de la planta porque como ya lo vimos anteriormente ella no va a necesitar ocupar esa energía para estar detoxificándose de todos esos herbicidas que le estamos poniendo y si aparte de eso nosotros le queremos ayudar un poquito más y usamos un estimulante pues créanme que vamos a tener un impacto muy bueno en el cultivo ya para terminar yo y dejarlo con el profe esto les cuento son las experiencias que hemos tenido con este producto de Bombardier rápidamente lo hemos aplicado en dos momentos o en dos condiciones cuando lo aplicamos con el herbicida para ayudarle a liberar esa toxicidad y cuando tenemos factores de estrés por tema climático entonces este estimulante si va a ser una diferencia pero una diferencia quizás muy poca en cuanto a rendimiento en el cultivo porque va a mejorar un poco el peso del grano pero su mayor efecto digamos va a estar en el tema de calidad aquí pueden ver como si mejoramos un poquito el tema de peso el peso de mil granos entre un testigo que no se le aplicó nada y un Bombardier o un tratamiento con este producto esto fue una mezcla de herbicidas de propanil y clomazona mejoramos la calidad por otro lado cuando tenemos factores de estrés por clima vemos un comportamiento similar esta planta que está aquí lo que estoy tocando pueden ver que marca 28 grados de temperatura versus una planta no aplicada que marca 30 grados entonces pues hay una hay una diferencia este el producto trae termorreguladores como la glicina la prolina y la betaína que son reguladores osmóticos y le permiten regular esa temperatura algo igual que vimos pues es el tema de reducción en cuanto al baneo de granos en la panícula porque también de los aminoácidos que este producto trae contiene prolina leucina y hidroxiprolina que actúan en la germinación de polio podemos reducir un poco el tema de baneo pero sobre todo el tema de calidad y esto pues un dato igual de un ensayo real de campo y que bueno más adelante espero tener la oportunidad pues ya de ir a conversar con cada uno de ustedes a sus fincas sobre estas opciones de productos que hemos hablado de eros gol y espada y bombardier tengo a don andrés mesa de nuevo a ver ya le habilité el micrófono don andrés no escuchamos debe ser su configuración Silvia en la computadora o en la aplicación sí ¿verdad? bueno la puede escribir y la puede escribir y nosotros se la hacemos ajá y mientras tanto pues podemos irle dando ya el acceso al profe Steven sí pueden utilizar el chat para realizar las preguntas y nosotros esto si tiene problemas con conexión también de los micrófonos y nosotros le hacemos a los expositores tal vez Silvia mientras mientras van mientras van haciendo las preguntas las van dejando en el chat yo puedo ir presentando al ingeniero Brenes así es adelante bueno ingeniero muchísimas gracias por tenerlo formalmente lo presento el ingeniero agrónomo Steven Brenes es máster en protección de cultivos con énfasis en maleza y especialista en taxonomía actualmente parte de la facultad de la universidad Earth donde imparte cursos de manejo integrado a maleza y el curso de lectivo de arroz también ha trabajado con fabricantes de grandes empresas como Singenta BAF UPL y en todo esto haciendo trabajo de consultoría en guías para identificación de maleza en el 2008 el ingeniero realizó una guía de identificación de maleza en arroz específicamente para Nicaragua así que es un honor tenerlo aquí ingeniero y le damos la cordial bienvenida y adelante le cedo la palabra bueno no sé si salieron preguntas antes no no tengo preguntas no bueno buenas tardes a todos me escuchan sí 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 perfecto bueno primero aquí todo agradecerles la oportunidad cuando Gemma me contactó hace unos cuantos días atrás yo claro encantado con todo gusto de poder compartir con ustedes y que bueno como todo lo decía ahora Gemma y lo decía don Mauricio pues de la pandemia también tenemos que sacar algunas cosas buenas y bueno qué bien que también esto ha facilitado también estos medios de comunicación para podernos interactuar a pesar de las distancias y que el día de hoy a pesar de que yo me encuentro por acá en la parte del Caribe de Costa Rica puedo compartir con ustedes y estar en este momento con ustedes para los temas que queremos conversar al respecto agradecerles nuevamente la invitación lo que voy a hacer a continuación voy a compartir la presentación no sé si es necesario que Gemma deje de compartir la de ella o yo puedo ya compartirlo sí puede compartir y Gemma Gemma por favor dejar de compartir vamos a ver creo que por acá ya es visible la presentación como tal ok vamos a ponerla pueden ver todos la presentación sí sí se ve Género perfecto bien perfecto genial bien un poco lo que quería compartir con ustedes el día de hoy y por solicitud de Gemma es ver un poco pues qué estamos haciendo aquí en Costa Rica con respecto al uso de herbicidas permergentes un poco el preámbulo que tenemos con respecto a la parte de malezas y a lo largo de toda la presentación ir hablando un poco sobre cómo todas estas pues prácticas que hemos realizado en el tiempo sobre todo con respecto a lo que es control químico nos ha ido llevando a todos los cambios de dinámica poblacional a lo largo de la producción de arroz en lo que hemos tenido en los últimos prácticamente 40 o 50 años acá en el país bien a manera de introducción voy a presentarles a continuación algunas de las malezas más importantes que tenemos asociadas acá a los agrocosistemas de Costa Rica no pretendo cubrirlas todas ni poderlas ver todas sin embargo obviamente van a ver que la selección que ha hecho tiene un propósito que vamos a verlo más a continuación obviamente van a ir variando dependiendo del sistema si es inundado o es de secano y su distribución a nivel de Costa Rica es bastante amplio de las veces que he visitado por allá en Nicaragua que he estado justamente en la parte con arroz creo que la gran mayoría de las que vamos a ver por acá están justamente relacionadas allá también a los sistemas que tenemos de arroz por mucho y yo creo que una de las malezas que más dolor de cabeza nos dan en el sistema equinocloa colona como tal en el caso de Costa Rica no tenemos otra equinocloa que esté asociada como tal al sistema por dicha en otras latitudes creo que tampoco en Nicaragua existe otras especies como equinocloa cruz gali o equinocloa cruz pavonis que sigue en otras latitudes más hacia el norte o hacia el sur tienden a ser siempre un problema con el asocio de esto y que vamos a hablar a continuación o más adelante de ella en relación con todo lo que es el tema de la resistencia de esta maleza a los herbicidas que usamos normalmente en arroz y que dicho sea de paso Gemma me comentó que parte de los cambios que han estado sucediendo un poco también allá en Nicaragua con respecto a la dinámica poblacional es que se ha logrado tener un buen control de equinocloa coluna pero surge justamente Escaemon rugosum como una maleza importante a manejar vamos a ver como preámbulo como explicación al respecto la dinámica poblacional de las malezas no es algo rígido ni estético en el tiempo sino que ella justamente va a ir variando y el factor principal de variación de las mismas va a ser justamente el hecho de que las prácticas que realizamos y obviamente la aplicación de herbicidas es una de las que más impacta a esta dinámica poblacional y que vamos a ver podemos tener una lista de 20 especies o más pero digamos que de 20 de las más importantes que casi siempre están relacionándose en un lote específico o una finca en particular y cuando logramos realmente controlar a la primero la mantenemos en raya no es que uy que bien ya y todo se quedó ahí sino que la número 2 la 3 la 5 o la 20 de esa lista puede tomar el sitio de ese nicho ecológico que estamos dejando libre a la hora de poder hacer un manejo racional de estas plantas entonces ese cambio esa dinámica es siempre constante y lo habrán notado ustedes señores en un ciclo ustedes dicen bueno en este ciclo pues mantuve a raya tal maleza pero me sale otra y el siguiente ciclo eso cambia inclusive a lo largo del año pueden tener una variación a lo largo de estas dinámicas poblacionales de las malezas como tal en el caso también de acá de Costa Rica ha sido una maleza que sí nos ha venido dando cierto problema en la parte de producción de arroz sobre todo de que vamos a ver esta maleza tiene una particularidad y es cuando ella alcanza su estado fenológico de V4 cambia su metabolismo lo acelera a tal punto que cuando hacemos una aplicación de un post emergente un poquito ya tardío en la parte de arroz no logramos controlarla porque justamente tiene la capacidad de metabolizar muchas de las moléculas de herbicidas post emergentes que tenemos entonces si queremos realizar un manejo racional de Iscaemon tenemos que controlarla cuando esta maleza esté por debajo de las cuatro rojas preferiblemente de tres para abajo entonces de ahí también la importancia del uso de pre emergentes para no solamente esta maleza sino todas pero ciertamente Iscaemon es muy sensible por este punto que les acabo de comentar vamos a ver no sé por alguna razón no logro ver digamos las preguntas o así en un momento dado le agradecería a Silvia o Mauricio que si en algún momento hay alguna pregunta pues me la hagan saber a través del audio o me la lean y yo con todo gusto voy a contestarla en la medida de las posibilidades así es vamos a estar pendiente y cualquier cosa interrumpimos para hacer la pregunta perfecto no se preocupen no será ninguna interrupción más bien yo le decía en la marcha vamos haciendo las preguntas con toda la confianza por favor bien leptocloa es cabra que junto con leptocloa panicoides ha sido digamos que las especies de leptocloas que más se nos han estado haciendo arroz sobre todo arroz inundado leptocloa panicia o vamos a ver leptocloa filiformis como en algún momento también se le conoció más antiguamente se asocian más a arroces de secano pero estas dos especies tanto leptocloa panicoides como leptocloa escabra si se están asociando mucho sobre todo a arroces con riego favorecidos con riego o inundación pues si soportan bastante bien esta condición el eucine indica que es obvio más hacia arroces de secano no soporta las condiciones de inundación que se están presentando digamos normalmente acá en el país si perus iria junto con las otras hiperezas que voy a presentar a continuación son tal vez las más frecuentes en los sistemas de arroz acá en el país lo que es si perus iria aguanta muy bien la parte de inundación así como si perus esculentos que a pesar de que forman coquito y todo si tienen la capacidad de soportar bastante bien la lámina no así si perus rotundos que tiende más bien a ser más bien especies de ser aparte de arroces de secano si perus odoratus si soporta bastante bien inundación limnocalis flava es prácticamente una planta que más bien está adaptada a los sistemas inundados no la encontramos en arroces de secano porque podríamos decir prácticamente es una planta acuática de medios de suelos muy saturados suelos pesados pero la encontramos con facilidad también en los sistemas inundados en canales de adenaje o de riego en los sistemas de arroz y esfenoclase hilénica creo es la última de esta pequeña lista que quería presentarles a manera de introducción que también se comporta prácticamente como una una maleza acuática inclusive en el caso de Costa Rica esfenoclase es una maleza que nos sale de la mitad del ciclo hacia el final del cultivo entonces contaminándonos prácticamente a veces los campos a la hora de la cosecha y ciertamente dificultándola debido a que pues tiene un tallo muy fibroso que tiende si no la eliminamos antes de eficientemente antes de la cosecha puede traernos un problema a la hora de atascar las mismas cosechadoras y darnos un problema al respecto ahora ¿qué tienen en común estas especies que acabo de presentarles? pues ustedes dirán bueno y vamos a ver profesor hay algunas otras especies que también son importantes una caperonia palustris o las los vigias que son varias que se asocian al sistema algunas malváceas algunas euforbiáceas sobre todo en sistemas de secano que pueden estar apareciendo no las he mencionado porque estas especies que acabo de presentarles tienen algo en común entre ellas y es que a nivel global tienen resistencia a los herbicidas han sido reportadas en alguna parte del mundo inclusive algunas como lo vamos a ver ahora más adelante en el caso particular de Costa Rica en donde ya sabemos y conocemos que ellas son resistentes a nuestros a nuestros sistemas son ciertamente las especies que más comúnmente estamos acostumbrados a ver y no sé cuántos de ustedes ya estaban familiarizados o tenían la información de que estas especies poseen esa resistencia obviamente el manejo químico es de tremenda importancia para la parte de producción de arroz sobre todo en grandes extensiones porque vamos a ver unos manejos manuales etcétera como se podrían hacer en otras latitudes pues para nuestras condiciones en el caso particular de Nicaragua y Costa Rica no son factibles para poder hacerlo revisando pero ciertamente desconocemos de cierta información clave que me encantó ver un poco que justamente la charla técnica de la ingeniera Gema va enfocada hacia poco a poco siempre dando esa parte técnica esencial para ustedes productores que están relacionados con esta parte que es información que debemos de manejar no sé casi como el número de celular o el número de identificación que debemos de conocerla bien para poder tomar las decisiones acertadas acerca justamente del uso de los herbicidas lo decía Gema en su introducción me gustó mucho quitarnos de la idea que el hecho de aplicar un herbicida es algo fácil vamos a ver puede que la función la práctica de echar el herbicida en una tanqueta en un tractor en un avioneta o en una bomba de aplicación sea fácil y la misma realización de la obra pero no así la decisión técnica que está detrás de tomar esa decisión y hay dos aspectos para mí importantes que tienen que ver justamente con esa falta de información que es la que ha conllevado justamente al mal uso de los herbicidas generando a fin de cuentas tal vez la peor herencia que hemos tenido que darle a las futuras generaciones y que también nos toca lidiarla a nosotros que es la resistencia a los herbicidas lo cual agrava el problema de la producción porque vamos a ver una de las cosas que nos han ido empujando hacia el uso de preemergentes es que muchos de los herbicidas postemergentes que mencionaba ahora Gema porque realmente la lista de Nicaragua y Costa Rica realmente es muy parecida a nivel de postemergentes ya tenemos esos reportes de resistencias y aunque vamos a ver el reportar una maleza como resistente a nivel global y científicamente comprobado conlleva la realización de un protocolo muy estricto y exigente ya hay malezas que uno en el campo puede ir viendo que escapan y escapan y escapan y más bien los invitaría a los colegas allá a Gema y a toda la parte de CISA Agro igual a los productores que si en algún momento se ven ese tipo de poblaciones de estas plantas que inclusive puedan reportarlas a los especialistas y que de alguna manera se pudiera hacer el esfuerzo de poder hacer estos protocolos para poder realmente poder tener la información clave de decir si son resistentes o no para poder justamente realizar el manejo pero vamos a ver eso nos pasa cuando ya tenemos la resistencia encima ¿qué podemos hacer para evitarla o para por lo menos prolongar lo más posible la aparición de esos biotipos resistentes? Recordemos que el fenómeno de la resistencia es un fenómeno que se da de individuos dentro de una especie es decir de mutantes dentro de una especie que tienen la capacidad de sobrevivir a un evento fuera de lo normal como es la aplicación de un herbicida porque la aplicación de un herbicida obviamente no es un evento de natura no es algo natural que se presenta sino que obviamente es un control creado por nosotros los seres humanos a la cual la planta pues en la gran mayoría de una población normal tiende a ser susceptible ante ciertamente obviamente la resistencia termina siendo un fenómeno que nos muestra una vez más que las malizas tienen una alta capacidad de sobrevivencia y de plasticidad ante estos eventos tan drásticos por ejemplo muchos de nosotros estamos preocupados por el cambio climático y por toda esta situación y cómo hacemos para ver la genética de nuestros cultivos para poder afrontar un fenómeno como estos y sin embargo las malizas ya lo tienen ya están muchas de ellas con un backup genético que les permite poder justamente hacerle frente a esto y parte de ese bagaje genético que les permite sobrevivir ante esas capacidades adversas a hacer plantas silvestres o sea la maliza nadie la cuida nadie la riega nadie la fertiliza simplemente ella tiene que sobrevivir porque tiene que sobrevivir y ese backup que justamente tiene es parte justamente de lo que las hace o crea este fenómeno en ellas de la resistencia que igual una parte de la presentación que me perdí de gema porque no logré escucharla porque me falló mi internet por acá en Costa Rica pero vamos a ver la resistencia no es el herbicida quien crea la resistencia la resistencia ya está innata en estos individuos en estos mutantes es posible y aparece justamente a través de los procesos de recombinación genética normal a través de la meiosis de las plantas durante siglos que han estado en este proceso justamente de sucesión ecológica que mencionaba ahora Gema y que les ha permitido tener esos variantes como un escudo para poder tener algo para sobrevivir hasta que se presente el evento obviamente sale a relucir esta parte y es un proceso que va cambiando una dinámica de una población normal susceptible a una población resistente a los herbicidas y que ese cambio no está relacionado con una parte morfológica taxonómica y me disculpan que me regrese un poquito a la imagen de equinocloa colona que vamos a ver creo y hasta donde lo recuerdo en los casos que vi allá en Nicaragua existía la misma polémica que existía aquí en Costa Rica no sé si han observado que hay algunas equinocloas que al madurar su inflorescencia esas piquillas que justamente muestro ahí en la imagen al secar al llegar a la madurez se tornan rojizas hay otras que se mantienen un verde claro inclusive otras casi que tienen un verde tan claro que parecen blancas y ahí había gente que decía ah es que la equinocloa roja es la que es resistente la equinocloa blanca no lo es pues no no es tan sencillo por desgracia el poder justamente ligar o asociar una característica morfológica a un biotipo resistente porque mucho de esa modificación genética esa mutación que hace resistente a las malezas no está reflejada en la morfología sino que es justamente tiene una base metabólica que algunos de justamente los mecanismos que están asociados a esa resistencia son por el metabolismo cambios en el metabolismo como tal de la planta y la otra son cambios a nivel ya genético que es algo aún mucho más profundo y lo que nos conlleva justamente el preocuparnos de evitar que estos procesos se den y como si fuera poco nuestro problema hay biotipos que pueden combinar ambas ambos mecanismos tanto un mecanismo de modificación de su metabolismo como la modificación genética lo cual obviamente crea estas super malezas y que tal vez algunos de ustedes hayan escuchado ya en ciertas noticias digamos en países como Estados Unidos Argentina en donde obviamente por ejemplo se ha usado mucho el hemicidio de glifosato en su uso y no se ha rotado justamente con otros mecanismos de acción que es lo que vamos a hablar a continuación y ha generado un serio problema porque entonces tenemos malezas que tienen resistencia no a uno ni a dos ni a tres herbicidas sino que es a todo mecanismo de acción lo cual nos quita de justamente nuestra caja de herramientas para poder hacer manejo racional de malezas nos quita mucho de los herbicidas que justamente tenemos a disposición entonces recordar esta parte no hay necesariamente una modificación morfológica asociada a esta parte podría ser la quinocloa roja podría ser la blanca podría ser la verde cualquiera podría justamente estar presentando esta resistencia y no es el color de su fluorescencia la que nos va a poder indicar ese cambio en la resistencia retomando un poco la discusión al punto que quería llegar con ustedes es hay dos conceptos clave y creo que Gema ya los habrá tocado un poco en la primera presentación y sin embargo hago hincapié en ellos dos que es tremendamente importante porque hablamos de modo de acción y de mecanismo de acción de los herbicidas teniendo en cuenta que los conceptos son diferentes no son lo mismo a veces encontramos en documentos e inclusive a veces en la misma internet que se habla como si fueran lo mismo y no son lo mismo es importante y es clave que podamos entender que son dos conceptos distintos en el caso del modo de acción como lo presento acá en la lámina es toda la secuencia de eventos todos los eventos desde que el herbicida ingresa en la planta sea el modo que ingrese sea por absorción radical sea por la absorción del follaje a través de la cutícula de la parte de las hojas hasta su translocación al sitio de acción obviamente la modificación o justamente la la intervención del herbicida en ese sitio de acción que es lo que causa la muerte de la planta y todos los eventos que van a conllevar a la muerte de la planta todos esos eventos son el modo de acción de los herbicidas entonces si lo vemos de una manera general es una visión muy amplia muy general de cómo funcionan los herbicidas ¿ok? inclusive varias literaturas nos ubica que son aproximadamente siete modos de acción los que tenemos dentro de la clasificación de lo que es un modo de acción de los herbicidas el modo de acción de los herbicidas nos podría importar por ejemplo y es algo que está ha dado mucho de qué hablar en el caso del glifosato actualmente de todo el problema con que lleva los metabolitos secundarios de la degradación del glifosato posteriormente los cuales justamente forman un metabolito que es más estable en el tiempo y todos esos eventos se dan después de que ha pasado por el sitio de acción y es parte del modo de acción como tal siempre nos habíamos centrado solamente en el mecanismo de acción de la herbicida el cual obviamente era de un bajo impacto ambiental porque vamos a ver la enzima en donde actúa el glifosato que es la EPSP esta enzima la enolpiruvil chiquemato fosfato sintetasa no se encuentra en los mamíferos o sea ningún mamífero ni los seres humanos ni las aves ni los peces ni nadie de estos organismos tiene esta enzima dentro de su proceso solamente justamente las plantas y algunos hongos del suelo tienen esta ruta metabólica del ácido chiquímico que es donde se encuentra esta enzima y por eso la hacía muy segura por eso la etiqueta verde por eso todos los registros muy bien pero el modo de acción también nos explica qué pasa en esa secuencia de eventos posterior de la aplicación del producto y qué pasa con justamente esos metabolitos secundarios que quedan en el tiempo después también de una manera un poco más amplia y difícil de metabolizarse por otro lado el mecanismo de acción de los herbicidas como tal es el sitio específico la ruta metabólica el proceso bioquímico lumínico fisiológico que el herbicida interrumpe y que es justamente ese evento lo que provoca la muerte de la planta esa parte específica es la que justamente nos llama la atención ojo anteriormente hablé de sitio de acción mecanismo de acción y sitio de acción si son lo mismo ok modo de acción no es lo mismo ok pero mecanismo y sitio de acción son sinónimos y son lo mismo así que si en la literatura lo ven o lo encuentran son sinónimos que justamente van a estar hablándonos de esta parte de este proceso al ser tan específico en este sentido me permite justamente y es la clave fundamental para evitar la resistencia como lo pongo en la última línea que es rotar los mecanismos de acción de los herbicidas teniendo este punto en claro y lo voy a mencionar ahora a manera de colofón y de final de la presentación tenemos la idea que con cambiar de ingrediente activo estamos haciendo una prevención de la resistencia haciendo una rotación del grupo químico tenemos una estamos haciendo algo bueno en evitar el proceso de resistencia por desgracia y como lo vamos a ver hay ingredientes activos de familias químicas totalmente diferentes sin embargo esas familias químicas esos ingredientes activos contenidos en ellas comparten el mismo mecanismo de acción de los herbicidas y por desgracia hay un fenómeno conocido como lo que es la resistencia cruzada es decir usted utiliza un ingrediente activo que tiene un mecanismo de acción y usted después cambia otro ingrediente activo de otro grupo químico pero que comparte el mismo mecanismo de acción si fue resistente al primer herbicida que usted hizo aunque el segundo usted nunca lo haya aplicado en su finca cuando lo vaya a aplicar ya lo será ya será resistente a ese también ¿por qué? porque comparten el mecanismo de acción ¿ok? de ahí lo importante de poder rotar y tratar de crear una estrategia en donde podamos ir rotando los mecanismos de acción tanto en la pre-emergencia como en la post-emergencia de los herbicidas que vamos utilizando entonces obviamente parte del manejo de esta resistencia ha sido bueno esa consecuencia de estar aplicando el mismo herbicida de una manera consecutiva en el tempo de la necesidad aunque el producto sea muy bueno y nos pasa y ha pasado aquí en Costa Rica y voy a hablar de un caso muy específico hace años atrás cuando apareció el bispirivaxodio el bispirivaxodio un producto muy bueno excelente control de gramíneas nos da un muy buen control de equinocloa colonia y de prácticamente cualquier otra gramínea que nos aparecía en el arroz pero lo usamos tan intensivamente que terminó generando resistencia y quemamos un producto muy bueno que prácticamente lo dejamos muy 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 útil a la hora de poderlo hacer porque nos generó resistencia principalmente en equinocloa colonia y el problema que nos genera es que nos quita una herramienta pero no solo nos quitó esa herramienta cuando en el tiempo aparecieron los sistemas clearfield justamente que utilizaban imidazolinonas dentro de este grupo químico y ojo el grupo químico del bispirivaxodio son las pirimidinti o benzoatos son grupos químicos totalmente distintos pero el grupo químico del bispirivax junto con el grupo químico de las imidazolinonas comparten el mismo mecanismo de acción y al compartir el mismo mecanismo de acción que son los inhibidores de la acetolactato sintetasa los inhibidores de la ALS ¿qué provocó? provocó que mucha de ese equinocloa que ya era resistente también no fuera a este sistema clearfield sin que el sistema se haya aplicado con anterioridad de nervios y obviamente se heredó esa resistencia y causó ciertos problemas en esta parte de estos sistemas que lo que buscaban era justamente hacer un manejo racional de todas las poblaciones de arroz rojo y de otras malezas pero equinocloa siempre dio duro en ese sentido porque ya era resistente a estos estos mecanismos de acción ven acá les presento este gráfico y ahora les voy a compartir justamente también la la página en donde los tomo para que también ojalá ustedes los puedan utilizar justamente esta es de la página de withscience.org del doctor Ian Schiff estos son los datos más recientes que tenemos ok creo que ahí me la compartió otra vez ¿logan ver la presentación? sí sí bien gracias ok les comentaba esta gráfica la tomé de la página de internet que ahora al final les voy a mostrar que es withscience.org en donde prácticamente se lleva un pulso prácticamente casi que diario de la resistencia a nivel global esta gráfica fueron son las más recientes son del año pasado 2019 el doctor Ian Schiff que es justamente quien como se llama ha creado esta página y la pone a disposición para nosotros es ven las estadísticas del número de especies de biotipos resistentes reportados por cultivo y ven que arroz tiene alrededor de 51 especies ya reportadas a nivel global con respecto a lo que es resistencia de los herbicidas parte de las que les presenté ahora justamente vienen y están presentes en nuestros campos y que han sido reportadas a veces me han preguntado pero vamos señor profesor yo reviso y veo que vamos a ver el reporte se da en Canadá se da en Australia se da en Bolivia se da en Venezuela se da no sé en Brasil pero no no se está dando en Nicaragua o en Costa Rica vamos a ver en Costa Rica si ya tenemos varios por ahí pero no están ahí ¿qué sucede? vamos a ver el pool genético de la especie es un recurso digamos que ese es un patrimonio global ¿ok? lo que permitió tarde que temprano que en Brasil que en Bolivia que en Canadá que en Australia apareciera en esos biotipos resistentes las malezas que tenemos en nuestros campos asociados a arroz también lo tienen tienen esa capacidad genética en algún momento surgirá la combinación genética que permite que un biotipo sea resistente de ahí la prevención que tenemos que tener no es decir ah bueno por decir yo los bolivianos les apareció a ellos pero a mí aquí no me ha aparecido no cuidado si no le ha aparecido tarde que temprano puede aparecer si seguimos haciendo un uso constante de los mismos mecanismos de acción de los herbicidas sin rotarlos y sin acudir justamente a estrategias como lo pueden ser el uso de los herbicidas permanentes en el caso de quinocloa colona regreso a la imagen que vemos ahora en Costa Rica existen cinco reportes de quinocloa como resistente a nivel global hay veinte o sea de esos veinte cinco son ticos ok quince más están a nivel global de otros países y vean que prácticamente Costa Rica está la parte de Nicaragua ok digamos yo me puse a revisar un poco la base si había algún reporte en el caso de Nicaragua de quinocloa colona resistente y por el momento no los hay pero ojo no quiere decir que no existan ya por un lado y no quiere decir que eventualmente puedan surgir vamos a ver tal vez si me dan algún poquito de feedback la finca más vieja en Nicaragua que tiene producir arroz ¿cuánto tiene estar produciendo? ¿alguien con un dato o alguna o alguna fecha algunos años? no pero en el caso de Costa Rica tenemos fincas caramba llevan más de sesenta setenta años produciendo arroz o más inclusive tal vez me estoy quedando corto y han surgido estos reportes justamente de esta parte de la resistencia herbicidas vamos a ver propanil fue el primero que estuvo para acá el fenoxaprov el acinsulfurón está también en esta parte bispirioaxodio son justamente parte de estos reportes que se encuentran a nivel de Costa Rica con respecto a quinocloa colón ahora vamos a voy a presentarles en este sentido los herbicidas premergentes que usamos acá en Costa Rica que viendo la lista pues caramba no los voy a sorprender mucho porque prácticamente son muy parecidos son casi los mismos que ustedes tienen por allá con excepción tal vez de dos o tres cosillas por ahí que tal vez les puedo aportar pero los voy a dividir justamente en los procesos que son interrumpidos por estos herbicidas y justamente me crea una primera división para clasificar estos herbicidas y esto ligado junto con su mecanismo de acción con respecto a los que regulan o tienen una interferencia a nivel de crecimiento y división celular encontramos a la pedimentalina ustedes veo que la tienen por allá tal vez acá y sin llamarles la atención en lo siguiente ojo hay doce casos reportados de resistencia a nivel global lo importante y lo interesante es que ninguno es en arroz estamos hablando de maíz de soya ok pero no en arroz entonces digamos que aún es un producto que tiene su vigencia con respecto a esta parte pero luego es lo mismo si es una buena herramienta no es que la agarramos y le demos y le demos y le demos para poderlo utilizar hasta que justamente generemos esa resistencia butaclor ven que acá si lo notamos con respecto a la lámina anterior comparte el mismo mecanismo de acción de la pedimentalina son inhibidores de la mitosis entonces si usted digamos me dice bueno profe yo voy a cambiar de pedimentalina y voy a usar butaclor bueno y cambia este ingrediente activo muy probablemente no hiciste la cosa porque vean que aunque cambien de grupo químico la pedimentalina es una ditroanilida y el butaclor es una cloracetamida sin el teniendo el mismo mecanismo de acción y al tener el mismo mecanismo de acción no estoy cambiando es decir la misma presión de selección que ejerzo en el cultivo para la posible surgimiento de una maleza o un biotipo resistente será el mismo con pedimentalina que con butaclor porque justamente esa parte se va a dar al compartir el mismo mecanismo de acción ven que acá sea importante en el caso de quinocloa cruzgali aunque quinocloa cruzgali como especie y no sé si me contradicen si allá en Nicaragua ya salió porque hasta donde yo me acuerdo no había y aquí en Costa Rica no la tenemos asociada a los campos de arroz sin embargo quinocloa como tal cruzgali si está reportada y hay tres reportes a nivel global dentro del arroz en donde hay resistencia a este ingrediente activo pretilaclor que ahora lo mencionaba justamente en su presentación ven que igual junto con butaclor prácticamente son el mismo grupo químico y el mismo mecanismo sin embargo tampoco difiere de la parte con respecto a lo que es el mismo mecanismo de acción sigue siendo el mismo mecanismo de acción entonces hay que tener cuidado con esto importante interesante en ese sentido pretilaclor a nivel global no tiene reportes de resistencia hasta el día de hoy entonces es algo que es importante tomarlo en cuenta como una herramienta a utilizar dentro del arroz y que aún por dicha no tenemos una resistencia como tal registrada dentro del cultivo de arroz y así que eso señores pues hay que aprovecharlo para poder hacer un manejo racional hasta donde eso no sea posible acetoclor vamos a ver el acetoclor en el caso de Costa Rica no lo utilizamos dentro del cultivo sino que lo utilizamos sobre todo para la parte de lo que es desgaste del banco antes de la siembra es decir si entramos en una época de un barbecho entre comillas para hacer desgaste lo aplicamos al menos con una ventana de unos 60 75 días antes de la siembra de arroz para desgaste de banco de semillas este junto con otro que voy a hablar más adelante aunque no son no son normalmente utilizados dentro del cultivo de arroz si hemos tenido muy buenos resultados para manejo justamente de ese banco de semillas que les mencionaba Gema en la charla inicial entonces es un recurso que se podría utilizar para no depender solamente de glifosato para ese desgaste del banco que normalmente hacemos en esas épocas entonces es importante tomarlo en cuenta ojo hay un reporte de resistencia sin embargo ese reporte de resistencia no está en el sistema de arroz lo cual como les digo aunque vean que tiene el mismo mecanismo de acción que los anteriores que hemos visto es una herramienta que podría darnos una parte importante dentro del manejo de la resistencia y el manejo de malezas fuera de las épocas de siembra como tal del cultivo me disculpan que vean que yo estoy hablando solamente de ingredientes activos un poco porque no menciono nombres comerciales al respecto siempre un poco para justamente mantener hasta lo sea posible la objetividad de mi presentación al respecto yo me imagino que si hubiese alguna pregunta alguna duda después al respecto pues yo creo que Gema podría guiarles en esa parte de lo que serían algunos nombres comerciales y sobre todo que también inclusive podrían variar con respecto a lo que esté registrado a nivel de Nicaragua con respecto a nivel de Costa Rica el anilofos es un producto que interesantemente y tal vez es un tipo que les puedo comentar insisto ven que sigue siendo el mismo mecanismo de acción aunque haya cambiado el grupo químico no tiene casos reportados de resistencia al día de hoy y es un producto que ya tiene en su rato de estar en el mercado entonces vuelve interesante porque no ha salido la resistencia o por lo menos no se ha registrado y me comentaban varios de los colegas muy asociados a la producción acá que han estado haciendo una mezcla de anilofos con bisperioaxodio para justamente tratar de controlar sobre todo las equinocloas o para controlar por ejemplo rotboelia sobre todo aquí en Costa Rica la rotación arroz caña es muy popular utilizada sobre todo en la parte aquí del norte en el lado de Guanacaste y bueno cuando vienen los lotes justamente de la rotación de cultivo de caña vienen con altas presiones de rotboelia y si no es inundado pues obviamente si tenemos serios problemas de presión de rotboelia y se ha visto muy buen control de esa rotboelia justamente y también un muy buen control como les digo de esa equinocloa que es resistente tal vez privar y que con la mezcla de anilofos se ha dado un control satisfactorio de esa equinocloa sinceramente para mí es muy nuevo a la mezcla y segundo no sabría contestar el por qué la mezcla o esa sinergia entre estos dos herbicidas hacen que hay un buen control con respecto a esta a esta equinocloa resistente sin embargo de ahí les paso la opción o el tip para que ustedes inclusive puedan probarlo allá y que me cuenten más bien cómo les va también allá porque acá si lo han utilizado en grandes extensiones en Costa Rica y ha tenido un resultado muy interesante al respecto bien con respecto a procesos lumínicos vamos a ver que acá cambiamos fuertemente con respecto a lo que es ya el mecanismo de acción vean que aquí ya difieren los mecanismos de acción ya hablamos de inhibidores de la PPO o también nos pueden encontrar como inhibidores de la PROTOX en el caso del oxiflorofén en este caso del oxiflorofén sí importante en el sentido de que vamos a ver lo usamos en preemergencias ciertamente cuando la semilla la usamos boleada es decir metemos láminas con inundación metemos inundación tenemos la lámina de agua en el terreno lo aplicamos sobre esa lámina de agua permitimos que no haya un movimiento de esa lámina o sea no es que drenamos el lote más bien dejamos que esa lámina de agua baje al suelo se seque y después cuando esa lámina ya ha bajado boleamos la semilla ¿por qué? porque recordar que justamente este herbicida va a bajarnos unos 3-4 centímetros en el perfil del suelo al bajar ese perfil cuando baja la herbicida nos va a permitir ese control y como somos la semilla alboleo esa semilla alboleo va a entrar justamente a nivel radical el oxiflorofén no se absorbe a nivel radical sino que justamente tiene una absorción sobre todo por el colioptilo de las malezas o el hipocótilo en el caso de las hojas anchas entonces me permite una cierta selectividad como vean que lo pongo ahí es muy poco la traslocación que se da por raíz y eso es lo que me permite que el arroz no se veía afectado por el oxiflorofén pero si las malezas que tenemos justamente asociadas en ese momento con la salvedad de lo que mencionaba de que tiene que ser boleada y que se aplique el herbicida en el caso del oxadiargil es un herbicida que no sé por lo que bien en lo que nos presentó ahora Gema no está por allá en Nicaragua ¿es así Gema? Sí profe así es no está registrada esa molécula o no la conocemos en arroz profe tengo una pregunta que hace una de las personas que nos están escuchando dice ¿por qué la equinocloa de tallo morado se controla muy bien pero la equinocloa de tallo pálido amarillo es más agresiva e incontrolable que la hoja es más fina y su floración es helicoidal? Bien como les comentaba vamos a ver para decidir que una especie o un biotipo lo es resistente a los herbicidas hay que hacer todo un protocolo para poderlo definir sin embargo la parte morfológica por ejemplo en Costa Rica nos pasaba en ciertas partes nos decían la equinocloa que es morada es la que más bien nos aguanta nos resiste y la otra la verdecita o la más blanquita no la llevamos fácil íbamos a otra parte a otra finca en la misma región o cambiamos de región y nos contaban la historia pero al revés nos decían que la clarita era la que era dificilísima manejar y la morada la era fácil entonces justamente lo que mencionaba ahora al principio no es una característica morfológica la que le confiere esta parte es muy probable muy probable que algunos de estos de estas plantas que ustedes no mencionan sean resistentes porque es muy probable ya hay casos registrados a nivel de a nivel global a nivel de Costa Rica los hay tenemos una cercanía geográfica muy grande entonces es muy probable que exista en ese sentido sin embargo soy claro en rectificar el punto no necesariamente va a haber un asocio en este caso en el caso particular que nos mencionan les tocó en ese sentido el poder ver ese asocio pero no se sorprendan que en otra región les van a decir lo contrario les van a decir que más bien la morada es la que más dura y la blanquita es la más distinta o viceversa ok pero insisto no está relacionado esa característica de esa pigmentación de las espigillas de la inflorescencia con respecto a la resistencia que pueda justamente conferirles a parte ok tengo otra otra pregunta para cualquiera de los dos desde el 2019 se ha notado que el propanil 48 S está intoxicando a los aplicadores ¿a qué puede deberse este tema? pues porque la temporada pasada ese se intoxicaron en Malacatoya y ahora se están intoxicando en 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 Cébaco que es la otra zona arrocera sí correcto le recuerdo haber andado por Cébaco en algún momento caramba Gemma tal vez inclusive bueno porque en el caso de Costa Rica no tenemos un reporte de intoxicaciones con respecto a propanil en ninguna de sus formulaciones al día de hoy o por el momento no sé Gemma si vos en el contexto de Nicaragua tenés algo de información al respecto bueno igual esto que está que se está dando digamos o o es un 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 efecto que está pasando pues pero precisamente es probable no no tengo la certeza verdad de que si estén cambiando pues algún solvente o algún compuesto que se esté utilizando en el producto verdad pero también es importante a esa pregunta de Andrés Mesa decirle lo que lo que vimos en la presentación anterior verdad que pueden ser algún otro residuo de productos que están quedando en el tanque de algún otro aplicaciones y al combinarse con propanil sea eso lo que esté pues causando cierto efecto de toxicidad en una persona verdad y al igual que las plantas también nosotros los seres humanos nos desintoxicamos y también tenemos el mismo sistema del citocromo y probablemente pues sí está afectando el tema de propanil verdad pero sí hay que ver mucho el tema del solvente y como lo ven pues es algo que está pasando con el propanil 48S no así con el propanil en granulos dispersables verdad que es el que tenemos nosotros la espada que es libre de ese tipo de solventes pero definitivamente pues puede es un tema que hay que ponerle el ojo eso es lo que podría complementar perfecto gracias bien entonces para continuar un poco comentándoles el oxodiargil y el siguiente ingrediente activo que les voy a hablar estuvieron registrados aquí en Costa Rica para arroz sin embargo la empresa Bayer que es justamente la dueña de ambas moléculas recientemente las ha sacado del mercado hemos preguntado etcétera no nos han dado a una razón clara del por qué la sacaron ciertamente y si lo voy a mencionar entraron será hace tal vez unos 5 o 6 años atrás con el fin de buscar manejo de arroz rojo sobre todo ok para tratar de justamente solventar un poco ese problema y el paquete que recomendaban era justamente utilizar estos dos productos en primera parte lo que era el oxodiargil en una premergencia total y una oxodiación en una postemergencia temprana ok aunque también es premergente pero se utilizaba en una pre muy temprana las dos aplicaciones y dando un muy buen resultado me regreso el oxodiargil por el sentido que era una herramienta muy interesante más bien el productor acá en Costa Rica le está doliendo que lo hayan sacado algo importante no tienen reportes de resistencia a nivel global o sea no hay un solo reporte lástima porque volvemos al mismo es el tipo de moléculas que quisiéramos poder incorporar dentro de la estrategia de rotación de los mecanismos de acción de los herbicidas que usamos en arroz porque obviamente nos permiten inclusive romper aquellas resistencias que inclusive se puedan estar dando al día de hoy actualmente y de lástima que no se pueden continuar por lo menos en el caso aquí de Costa Rica menciono que Costa Rica no necesariamente es lo que podría eventualmente suceder a nivel de Nicaragua aunque no sé me decías que el oxodiagil no el oxodiagil Gema también voy a revisar voy a revisar estoy viendo la lista de importaciones pero pero realmente perdón que mencione los nombres comerciales que mencioné que no debo de hacerlo en ese sentido pero tal vez para que sea más fácil para revisarlo oxodiazón está como el Rumpstar y en el caso del oxodiagil RUFT creo si mi memoria no me falla en el caso del oxodiazón es interesante la única maleza que está reportada para él como como resistente celosina índica sin embargo no en arroz el reporte se da si mal no me recuerdo creo que en hortalizas ahora está el con anterioridad ya el como se llama el la indicación así que caramba bueno tenemos que tener cuidado en ese sentido ok veo por acá que dicen que si tiene registro Galligan pero cuál el oxodiagil o la oxidación no Galligan es oxiflorfen ese sí es un producto registrado es registrado en Nicaragua pero la verdad que en arroz pues no se utiliza tanto al menos no tengo conocimiento pero sí se utiliza mucho en cultivos como café y ese sí está registrado pero oxodiación oxadiazón no lo tengo en la lista de importaciones ok ok bueno y algo que también nos pasaba y lo adelanto un poquito ambos productos interesantes como les menciono nos indican disculpen ok perdón nos indican sí nos indican que hay oxiado oxadiazón oxadiazón sí ok ok para rosa no aparecen en las últimas importaciones pero ok parece que sí hay tenemos dos clientes caramba y sería interesante que pudieran ver justamente el uso de estas de estas moléculas porque ciertamente fueron utilizadas acá y con buen éxito como les digo inclusive para lotes con problemas de arroz rojo o arroz maleza ok en ese sentido ambas tanto oxadiazón como oxadiazón ok seguimos clomazone que es también una molécula que ustedes ya tienen allá que veo que es conocida ojo porque aquí sí en el caso hay una equinoclócrus gali que sí está registrada como resistente pero no en arroz eso es lo interesante creo que me acuerdo si era en otro pero no en arroz sin embargo volvemos a lo mismo aunque es una herramienta muy utilizada y hoy por hoy es de los productos vamos a ver voy a ser muy claro clomazone pretilaclor muy utilizados a nivel de Costa Rica en la parte de emergencia hoy por hoy sin embargo igual como le hablamos acá a los productores igual lo comparto con ustedes es mucho cuidado porque justamente podemos generar resistencia si lo usamos demasiado como se llama excesivo en esta parte ok arroz rojo con oxiflorfen interesante por lo menos un poco lo que estábamos lo hemos utilizado siempre como un primer gente el oxiflorfen contestando un poco la pregunta que me hace Jens Aguilar lo hemos utilizado sin embargo no necesariamente para arroz rojo sino como una parte prevergente muy probablemente parte del arroz rojo que germine dentro del suelo en esta lámina en donde está como se llama la acción del oxiflorfen lo controle pero no necesariamente fue pensado en exclusivo para lotes contaminados con arroces rojos o arroces contaminantes me imagino que estamos teniendo un control pero nunca lo hemos enfocado tal vez hacia ese punto sería interesante poder hacer alguna prueba al respecto por ahí entonces continuando con Clomasoni interesante herramienta muy buena vean que es muy poca la resistencia que se tiene por el momento de esta parte si hago la acotación ven que el mecanismo de acción es diferente este nivelador de la de la DOPS mejor no les digo ni siquiera que significa esa DOPS hasta yo me es difícil pronunciarlo estos son inhibidores de pigmentos inhibidores de carotenoides entonces podemos rotarlo con cualquiera de los otros mecanismos que hemos visto y justamente rompemos ese ciclo de repeticiones y entra muy bien dentro de la parte de lo que es el manejo de la resistencia vamos a ver para comentar un poco con la resistencia recordando lo que mencionaba al inicio de la presentación tenemos dos mecanismos ok por los cuales el biotipo termina siendo resistente uno es por metabolismo y el otro es por modificación del sitio de acción que casi siempre tiene una base genética en donde hay un cambio del gen que codifica al sitio de acción y por eso es que se da la resistencia sin embargo en este en este sentido mucho de lo que es el mecanismo del del metabolismo o de ese cambio de metabolismo es progresivo en qué sentido una plántula tiene muy poco desarrollado las modificaciones en su metabolismo que la hacen resistente por lo cual si yo llego a controlarla de una manera premergente o en un estadio muy temprano o en una posmergencia muy temprana logro tener un control eficiente aunque ese biotipo sea resistente por el metabolismo porque obviamente conforme más crezca ese metabolismo está más desarrollado y obviamente expone todo su potencial para resistir al herbicida entonces es algo que podríamos utilizar con un premergente y a veces tenemos ciertos escapes en la posemergencia entonces Clomasoni nos ofrece esa parte interesante en que puede estar controlando en este sentido estados muy tempranos de este tipo de resistencias al ser un premergente y no solamente el Clomasoni todos los premergentes que hemos estado conversando al respecto sin embargo ahora la cotación lo interesante de él es que tiene un mecanismo de acción distinto a los que hemos estado viendo anteriormente entonces podríamos incluirlo muy bien dentro de esa rotación de mecanismos para evitar procesos de resistencia Atracina ojo mencionan Atracina acá y ahora muy bien lo decía Gemma Atracina no lo usamos en arroz sin embargo acá en Costa Rica es interesante la hemos estado utilizando Atracina junto con el acetoclor para el desgaste del banco semillas presiembra ok cuando tenemos esa chance de poder desgastar un poco el banco hacer esos agotamientos del banco semillas Atracina la hemos estado utilizando por acá ojo interesante es una molécula muy vieja vamos a ver la mayoría de los herbicidas que son triacinas o inhibidores del fotosistema 2 son moléculas de las más viejas que tenemos en el mercado de las primeras que salieron allá caramba estamos hablando de que de los 50 60 del siglo anterior sin embargo aunque tiene muchos reportes de resistencia como podrán ver ustedes ahí que dicen 239 pero hay como prove como se le ocurre a usted recomendarnos algo al respecto ninguno de ellos hacen arroz inclusive se dan en malezas que en lo normal no están asociadas al cultivo de arroz estamos hablando que muchas de estas resistencias se dan en campos de golf se dan en soja se dan en maíz se dan en algodón se dan en otros agroecosistemas cuidado que algodón se produce ya en Nicaragua habría que ver si podría entrar en conflicto si hay alguna vez alguna rotación arroz-algodón sin embargo la estrategia estamos usando para perdón Gemma no se producía algodón anteriormente ya no ya no ya no se producía bueno bueno qué dicha no tenemos el conflicto entonces y en Manique hasta donde me recuerde no hay de esos 239 reportes y lo interesante es que en arroz no las hay entonces vean que es una herbicida que podríamos estar utilizándolo insisto no dentro del cultivo sino en agotamientos presiembra con anterioridad junto con el acetoclor y nos da un muy buen manejo al respecto en mezcla para hacer un poquito más amplio el espectro del manejo que hacemos ok y de metabolismo celular para ir terminando prácticamente me quedan dos herbicidas el pirazosulfurón que ustedes también lo tienen por allá y que veía que lo tienen justamente en mezcla con el pretilaclores Gemma así es así es en mezcla ven que acá sin cuidado porque tenemos 34 reportes de resistencia y todos ellos en arroz ok veamos que tal vez algo que no he mencionado al respecto en toda esta parte es uno de los mecanismos de acción más fáciles que han aparecido biotipos resistentes han sido los inhibidores de la ALS que es justamente el pirazosulfurón uno de ellos ¿por qué? porque resulta que la mutación que le confiere a esos biotipos la resistencia es muy común dentro de las poblaciones normales de malezas tan común es que entonces muy rápido aparecieron las resistencias prácticamente estamos hablando que en su aparición en los años 1990 cinco años después ya habían en el 95 ya habían los primeros casos reportados ¿por qué? porque es muy común no así como por ejemplo las resistencias a glifosato u otros que pasaron caramba 20 años o más para que aparecieran tarde o que temprano vamos a ver por acá tengo una respuesta de Guillermo Raudes una pregunta a la pregunta de Andrés correcto sí porque los servicios postemergentes que se utilizan para rescate de que no lo han utilizado solo son erráticos y cuando se mezclan con quinclorac o si halofón butil funcionan muy bien incluso cuando se mezclan con propanil bien en el mundo de los herbicidas y ahí tal vez que también tú me puedas complementar existen ciertos ciertos fenómenos químicos uno de ellos es la sinergia vamos a ver tenemos un herbicida que si lo aplicamos solo pues no solamente tal vez es errático sino que tal vez no cumple con cabalidad el mecanismo pero cuando lo mezclamos con otro tenemos una sinergia esa sinergia puede explicarse por ciertas razones bioquímicas inclusive algunos de ellos ayudan a que el otro herbicida entre más fácil dentro de la planta que en lo normal solo le costaría mucho ingresar a los por digamos por las ceras de la ¿cómo se llama? de la planta muchos de ellos justamente al ser hidrofílicos pues les cuesta entrar por la cutícula entonces cuando se mezclan con estos otros digamos que abren un canal de apertura a ingreso en la planta lo cual hace que el producto entre más rápido inclusive mejor y puedan justamente llegar al sitio de acción otros es que justamente les ayudan en su traslocación a nivel dentro de la planta sea digamos en los mecanismos que realizan y ahí es donde se da esa sinergia entonces sí muchas de esas mezclas que en algún momento se dan y que vemos que cumplen esa parte no sé si inclusive en el argot de los herbicidas en arroz es muy utilizado casi que que hablan de que si ya activó el herbicida ¿verdad? y que uno de esos activadores es el propanil ¿ok? y ya lo activó ¿y cómo lo activó? bueno alguien un poco de propanil a la mezcla para justamente tener esa sinergia que se da en algunos casos está clara esa sinergia en algunos otros no es tan fácil definirla Guillermo pero ciertamente en la práctica sí están y es como se llama vigente el hecho es como lo mencioné ahora con la mezcla perdón Gema del anilofos con el con el bisprivac bisprivac solo no combate a la sequinocular resistente no les hace nada pero cuando lo mezclamos con anilofos la logra controlar ¿qué le hace? porque igual si solo aplicamos el anilofos no lo logro controlar tampoco es la mezcla entre los dos que genera esa sinergia y que habría que investigarla más ya a un nivel ya casi bioquímico para poderlo entender mejor yo solo quería complementar igual el tema del sinergismo ¿cierto? entre esas mezclas y precisamente dar un ejemplo claro y de lo que estamos viendo digamos ahorita en su pantalla con el tema del pirazosulfurón pues que es un herbicida que en Nicaragua hace muchos años digamos tal vez se dejó de usar precisamente por este tema de la resistencia reportada en arroz pero hoy en día digamos lo estamos mezclando o lo tenemos en mezcla con el pretilaclor y precisamente estamos viendo ese tipo de sinergias también ¿verdad? estamos viendo de que el control de las malezas en este caso anchas y separachas que son su fuerte está haciendo pues un efecto sinérgico digamos al hacer la mezcla entonces pues pasa ¿verdad? por el tema ya de las rutas metabólicas de cada herbicida y cómo uno puede ayudar al otro a traslocarse en la planta o abrir ese canal ¿verdad? que mencionaba usted correcto perfecto no muchas gracias excelente justamente bueno un ejemplo más de lo que justamente nos acotaban en la pregunta o en la observación vamos a ver y para terminar creo que ese es el último ingrediente activo que tenemos por acá en lo que utilicemos normalmente como premergentes en arroz que es el tío Bencarbo el tío Bencarbo es vamos un herbicida también bastante viejito tiene hace rato de estar en el mercado igual hay cinco reportes todos ellos en especies del género quinocloa pero ojo no en quinocloa coluna muchas de las de las respuestas que tenemos son en especies como por ejemplo quinocloa oricícola y otras que se están que se dan más sobre todo hacia la parte asiática que es justamente donde vienen estos reportes ojo no podemos entonces decir ah bueno usémoslo y no va a generar resistencia cuidado ya tenemos un previo de que quinocloa podría estar en eso pero insisto vean que tiene un mecanismo de acción diferente al ser un inhibidor de la biosíntesis de ácidos grasos es diferente inclusive a todos los anteriores que hemos visto le pasa un poco como lo el clomazone entonces y que inclusive también no tenemos otros inhibidores de este tipo dentro de lo que normalmente usamos en la en la en el control digamos de post emergencia entonces es una herramienta interesante que podemos utilizar para el control justamente y evitar la resistencia o sea sé que tal vez son productos un poco viejitos no sé si el tío Bencarbo está ya en Nicaragua Gemma sí está ya lo tenemos por acá incluso tenemos una formulación en microemulsión que está registrada en el país pero todavía no está comercialmente posicionada pero existe pues formulación ese y microemulsión perfecto gracias a Guillermo Rautes también que me acaba de confirmar lo que me estás diciendo Gemma sí correcto sí está entonces es para que no descartemos esos servicios que a veces son viejitos pero que sería más que bueno que los metamos dentro de la estrategia de manejo que ustedes tienen para justamente alargar y evitar que la resistencia se vuelva inmanejable en nuestros agroecosistemas de producción de arroz que es lo que creo que todos andamos buscando ¿no? el poder ser más eficientes en el tiempo justamente evitando este tipo de contratiempos tan difíciles en la producción como lo son la parte de la resistencia no solamente en arroz sino prácticamente en todos los agroecosistemas en los que estamos relacionados a manera de conclusión igual lo que tenemos es para ese manejo de la resistencia para mí la clave número uno es rotar los mecanismos de acción como les decía al inicio y vuelvo a insistirlo y por eso lo dejo al final también lo vuelvo a mencionar ojo no es rotar el ingrediente activo no es rotar el grupo químico es rotar el mecanismo de acción para que podamos justamente evitar esa parte de la resistencia como les decía ahora sulfonilurea y semidas solinonas aunque son grupos químicos distintos comparten el mismo mecanismo de acción por lo cual yo rotar una sulfonilurea con una semidas solinonas no gano nada ¿por qué? porque siempre voy a estar ejerciendo la misma presión en el sistema para que estos biotipos puedan surgir lo que tenemos que tratar es de justamente rotar esos mecanismos de acción para que evitemos a lo máximo posible la aparición de esta resistencia o por lo menos mínimo alargar ese periodo o esa aparición justamente al rotar estos mecanismos de acción y que como lo mencionaba a lo largo de toda la presentación pues justamente estas dinámicas poblacionales que se dan por la aplicación que hacemos nosotros y por cada práctica agronómica que hacemos lo mencionaba ahora Gema no solamente la labranza el riego la fertilización el sistema que usemos de densidad de siembra el uso de los herbicidas va a tener una repercusión fuerte en esto pero viéndolo desde la parte de vista química en la parte de uso de herbicidas sería más que bueno que puedan ustedes también tomar una buena decisión en no dejar todo el manejo de malezas a los post-emergentes no dejar toda esa aparición solamente para el post-emergente que como les mencionaba en nuestra experiencia acá lo que ha sucedido es que han terminado generando resistencia y que nos hemos visto obligados a empezar justamente y tener que hacer una muy buena digamos inversión en la parte de lo que es pre-emergentes para justamente complementar ese control y no dejarle toda la presión al post-emergente sino que con el pre podemos tener controles muy eficientes de malezas y que justamente siguen haciendo que nuestros sistemas sean más que productivos y eficientes de mi parte muchas gracias por la atención por la oportunidad que se me ha brindado no sé si existe alguna otra pregunta alguna duda con todo gusto y vamos a a ver si tenemos algunas preguntas más por ahí aquí voy a a permitirme un segundito voy a dejar de compartir acá y voy a compartir un momento vamos a ver acá voy a compartirles en este momento esta es como la portada de esta página en internet que les mencionaba mucha de la información que les he compartido a ustedes el día de hoy con respecto al fenómeno de la resistencia es decir reportes especies países dónde están cuál ha sido el proceso de todo esto está en esta página en internet no sé si es nuevo para alguno de ustedes o si ya le conocían con anterioridad es como lo ven acá en la parte superior tal vez si ve mi cursor dice withscience.org ok ahí está marcado en donde acá pues es interesante prácticamente es una base de datos que se mantiene actualizada si lo ven la última actualización fue el viernes 29 de mayo o sea hoy para se actualiza diariamente en donde nos mantienen al tanto ven que aquí tenemos y lo reportan hay 512 casos ok de especies reportadas por sitio de acción resistentes a nivel global 262 especies 152 dicotiledones y 110 monocotiledones ok e inclusive acá la información que nos pueden compartir usted puede buscarla por ingrediente activo por el mecanismo de acción te reporta el país lo puedes buscar por la maleza que gustes y etc y es muy interesante por lo menos esta la parte del filtro de la data que ellos tienen ven que aquí usted puede decidir dónde quiere cómo quiere hacerlo si por maleza si por herbicida por grupo químico de la herbicida por el ingrediente activo por el país bueno ahí ponen estado solamente para lo que es Estados Unidos Australia y Canadá pero acá en países están todos los países en donde se ha reportado en algún momento y así los cultivos igual al respecto de vamos a ver que correcto Silvia sí es esa science.org tenemos al señor Manuel Ramírez agradeciendo de parte de la gerencia de agropecuaria Santa Alastemia muchas gracias más bien encantado con todo el gusto de verdad que este tipo de actividades siempre me gusta participar con ustedes y compartir un poco justamente pues de las experiencias también que tenemos acá en el área y que nos ayudan a todos a tener pues de un sistema más racional más sostenible por más tiempo y que podamos seguir siendo productivos y seguir viéndonos como eso como hermanos que somos y que podamos seguir colaborando con nosotros quiero compartir esta foto que nos llegó hoy de nuestra nueva realidad en Nicaragua agradecemos al equipo de Aslaza que está conectado con todo ese equipo todos usando las mascarillas y haciendo uso de la tecnología para todos fue bonito ver esta iniciativa que nos que es bienvenido el cambio parte de nuestros valores y compartir la información con todas las personas que podamos impactar entonces les comparto la foto de de este InnovaRoss bueno yo creo que si no hay entonces pues más preguntas pues llegaríamos ya al cierre verdad de de nuestro evento agradecerles a todos verdad por haber participado por estar pendientes pues nos extendimos casi tres horas esto estaba planeado para una hora y media pero pues cuando se hablan temas interesantes el tiempo más bien hace falta y de manera pues personal agradecerle muchísimo al profe Steven pues era mi invitado especial del día de hoy tuvimos mucha oportunidad de trabajar juntos en la universidad y pues darle las gracias la verdad que todos los aportes que nos dio pues sumamente valiosos y en nombre pues de CISA Agro le damos las gracias y en nombre también de los productores de acá de Nicaragua ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!